¡Feliz Navidad! Ahora, incluso esta felicitación, feliz en Navidad, puede ser, a juicio de muchos, algo controvertido o de modé, porque hablamos y verbalizamos la fiesta en sí misma, la Navidad. Hay mucha gente que prefiere felicitar las fiestas o incluso las vacaciones. Hasta esto, la corrección política se ha intrometido. Hay una serie de ayuntamientos en nuestro país, desde hace algunos años, autodenominados del cambio, que apuestan por una Navidad o por un solsticio de invierno, era el caso de Ada Colau, apartada de la tradición y, por supuesto, de la religión. En consecuencia de esa reacción se ha producido otra reacción. Saben ustedes que Donald Trump, desde que tomó las riendas de los Estados Unidos, reivindicó todas las tradiciones cristianas y, principalmente, la Navidad. También los partidos políticos de derecha y de centro derecha en nuestro país reivindican. Parece que vivimos en una nueva ola de reivindicar las tradiciones, ya sea la caza, la pesca, la tauromaquia y también la Navidad. Bueno, pues con la excusa de la Navidad vamos a hablar de, quizá, de lo que hablamos siempre, que es el choque de las dos cosmovisiones, de esa tensión entre los autodenominados progresistas, los conservadores, las acciones, las reacciones, con motivo de estas fechas que nos ocupan y que son las fechas de la Navidad. ¿Les parece que les presente a las personas que nos van a acompañar esta noche? Voy a empezar por Santiago Hermesilla. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿No te importa decir feliz Navidad? No, y ya que estoy aquí aprovecho también para felicitarte no solo las Pascuas, sino también por este formato de programa tipo La Clave José Luis Balbín, que ya me ha dicho más de uno que recuerda mucho a esos tiempos de la televisión española anterior. Bueno, pues eso es todo un halago, sobre todo viendo los tiempos que corren y la programación en las grandes cadenas de televisión. Santiago Hermesilla nos acompañó en el anterior debate, en un debate que celebramos anteriormente, en un especial sobre el liberalismo y las corrientes contrarias al liberalismo. Él apostaba por el marxismo, concretamente. Luego estaba también José Javier Esparza, que se mostraba hostil al liberalismo, pero desde otra perspectiva más conservadora. Carlos Esteban, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Veo que tampoco tienes problemas. No, la verdad es que el único problema que tengo es el de fechas. Es decir, que yo era de felicitar la Navidad más cerca de la Navidad. Pero bueno, bien. ¿Y hasta cuándo se felicita la Navidad? A partir del 25. Esa es la duda, porque esto es adviento. O sea, que la Navidad debería felicitarse a partir del día 24. Antonio Gómez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio Gómez es el presidente de la Asociación Europa Laica. Efectivamente. Antonio es al contrario que los otros invitados que hoy nos ocupan, que hoy ocupan un sillón en este debate, es la primera vez al menos que está usted conmigo, de manera que doblemente bienvenido. Muchas gracias. Si le digo feliz Navidad. Pues feliz Navidad y felices fiestas. Y felices fiestas, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, yo creo que Antonio va, sospecho que Santiago también, pero que Antonio va a dar juego porque va a dar, en fin, la contrarréplica, una voz que seguramente en esta casa no estemos muy acostumbrados a escuchar. Y es por eso que es sano también escucharla, porque no pertenece a ningún partido político, pero estoy seguro que sí que representa a una parte, eso sí, yo creo que minoritaria de los españoles. Y por último, el historiador, como yo siempre lo presento, el historiador de cabecera de Intereconomía, compañero y amigo Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Y feliz Navidad. ¿Qué tal? Feliz Navidad, por supuesto. Y felices fiestas. Felices fiestas, felices pascuas y felicidad para todo el mundo. Pero feliz Navidad. Feliz Hanukkah. Bueno, como les digo, ya les he explicado cuál es la idea que tengo de este programa. Tenemos preparadas algunas piezas interesantes, hemos salido a la calle a preguntar precisamente por los motivos que nos ocupan en este debate. Hemos hecho una grabación en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid. Es un ayuntamiento que celebra la Navidad de una manera, en fin, muy apasionada. Y van a ver ustedes que, muy intensa, no repara en gastos el alcalde y la concejalía de festejos en celebrar la Navidad. Lo van a ver. Antes, sin embargo, antes de entrar en el debate, me gustaría preguntarle al historiador que tenemos en la mesa, a Fernando Paz, no cuál es el origen de la Navidad, puesto que todos sabemos que se produce un 25 de diciembre de hace 2018 años, aunque esto también incluso se discute. Se discute incluso la propia existencia, algunos, de Jesucristo. Aquí vamos a dar por hecho, yo doy por hecho que esto fue así, pero me gustaría saber, no cuál es la génesis de la Navidad, sino cuándo los hombres empezamos a celebrarla, cuándo se institucionaliza la fiesta. Bueno, déjame decirte un par de cosas antes. Ningún historiador serio ya a estas alturas cuestiona la existencia de la figura de Jesús de Nazaret como personaje histórico, también que no hace 2018 años, sino probablemente 2024 o 2026, también es complicado de establecer con precisión, y que también sabemos con bastante probabilidad, aunque esto sí que es más discutido, que no fue un 25 de diciembre cuando nació ese personaje histórico Jesús de Nazaret, que probablemente nació en algún momento entre septiembre y final de septiembre y octubre. Va a ir usted a saber de qué año, pero en fin, que seguramente fueron las fechas en las que nació. Por tanto, el 25 de diciembre es una fecha que se adopta, respondiendo un poco a la pregunta, en el siglo IV, y es una fecha que se adopta porque se celebraba en una serie, vamos a ver, en lo que se corresponde con el solsticio de invierno, con ese cambio, con el nacimiento de la luz y el final del otoño, siempre se ha celebrado en un sinfín de culturas, y desde luego en Europa, de una manera conocida y que no hace falta repetir, en fin, el paganismo lo hacía, en Roma era frecuente, pero sobre todo en Roma se celebraban las Saturnales, que eran unas fiestas populares, muy populares, eran las fiestas más importantes seguramente de Roma, no tenían un significado propiamente religioso, aunque sí se referían a Saturno, pero hay que entender las deidades romanas en un sentido diferente a como lo entendemos nosotros, y eran fiestas en donde se mezclaba lo que podemos llamar, actualmente podemos entender, como la Navidad con Carnaval, un poco elementos de las dos cosas, había una inversión de las jerarquías, que es lo que caracteriza al Carnaval por un lado, pero por otro hay dos elementos que no son muy, digamos, cercanos o muy identificados con la Navidad, se celebraban banquetes, generalmente familiares o con amigos, no exactamente orgiásticos, para entendernos, porque la gente tiene una idea de Roma bastante diferente a lo que era en realidad, sino banquetes de, básicamente, amistosos o familiares, y además se intercambiaban regalos, y por tanto, muchas veces cuando hablamos de la cristianización de Europa, bueno, todavía no se llama Europa, obviamente, pero en ese caso el marco del imperio y del paganismo a veces hacemos un abuso de ese término, porque efectivamente todas las fiestas cristianas tienen anteriormente una fiesta, seguro que se celebraba algo antes, pero eso no significa necesariamente que haya habido una cristianización de la fiesta propiamente. En este caso se cogen elementos y se sabe además... ¿No hay fiestas originales cristianas, Fernando? Sí, pero quiero decir que muchas veces abusamos de la idea de que toda fiesta cristiana, precisamente porque las hay específicas, toda fiesta cristiana es una cristianización de paganismo, y no es verdad. Lo que sí es verdad en este caso es que cuando se adopta la decisión de que sea el 25 de diciembre, se hace con el propósito expreso de que caiga sobre las Saturnales, para no obligar de alguna manera, o para no entrar en conflicto con esa tradición romana de celebrar a final de año, de lo que es nuestro año, no el suyo, de celebrar las fiestas Saturnales, esas fiestas de banquetes y esa fiesta de intercambio de regalos. Por lo tanto, no hay un propósito de sustituir una deidad por otra en ese sentido, pero sí de acoger, dentro de una reinterpretación, digamos, acoger una fiesta que era previa. En ese sentido, a partir del siglo IV es cuando se determina que se celebre la Navidad. Luego los elementos que caracterizan a la Navidad cristiana, como el buey, la mula, etc., son elementos que aparecen en los evangelios apócrifos bastante tarde, no recuerdo en este momento, pero no es en el siglo V, siglo VI, y sin embargo no serán de uso común hasta la época de San Francisco, de Asís. Estamos hablando en el siglo XIII y al comienzo de la Baja Edad Media. La Navidad no se celebraba como la celebramos hoy y, desde luego, no era un concepto de fiestas extensas en el tiempo, de dos semanas, ni nada parecido. Eran fiestas mucho más puntuales, lo que pasa es que son fiestas cercanas, porque está luego la epifanía. Esto todo, naturalmente, en el mundo occidental latino. En el mundo eslavo era diferente porque el calendario es distinto, era el calendario gregoriano, perdón, juliano, hasta que se cambia con la revolución bolchevique. En el mundo occidental latino, ¿los alemanes, los sajones, los británicos, esta gente no celebraba la Navidad? Sí, porque adoptan las costumbres impuestas por ese mundo latino. ¿Por el imperio? Porque hubo un día, claro, porque hay un día en que, rebasando el propio concepto de imperio, con la cristiandad, naturalmente eso abarca el mundo no solamente que es latino, sino ese mundo pagano que ha entrado, a través del Limes, Rindanubio, ha conocido la civilización romana y, por tanto, la cristianización, y, lógicamente, el cristianismo abarca, llega un momento en que abarca toda Europa. Lo último es el siglo XI, siglo XII, Escandinavia, donde todavía había restos de paganismo. Fernando, me parece muy precisa todas estas precisiones que estás haciendo, porque, en definitiva, digamos que podemos llegar a un primer consenso, y es que, generalmente, muchas fiestas, como estas que son fiestas, digamos, propias de las sociedades rurales, del solsticio, etc., en este caso, invierno, pues, en definitiva, no podemos decir que tienen raíces cristianas o de ninguna religión. Son fiestas ancestrales que tienen elementos con los niños, la abundancia, o sea, fiestas que tienen más o menos los mismos elementos en todo tipo de civilizaciones, y unas religiones se sobreponen sobre otras, etc., en definitiva, si hay una cristianización de la fiesta en la medida en que el Estado y la sociedad se van cristianizando, en ese medio y tal, ¿no? Entonces, esa es un poco, pero, en definitiva, que no es para llevarte a la contraria ni mucho menos, pero esa raíz cristiana de esta fiesta, concretamente, no es así. Es verdad que hay fiestas que tienen raíces cristianas evidentes, pero, en este caso, en este caso de las, digamos, las fiestas que se celebran en este periodo en todo el mundo, pues, no son fiestas que tengan una raíz cristiana. No, vamos a ver, en cuanto a que, obviamente, hemos empezado por decir al principio, fiestas se celebran, la fiesta es propia del proceso de hominización y de humanización, y, por tanto, siempre yendo atrás vamos a encontrar fiestas, eso es inevitable, innegable, y es un hecho. Pero, cuando hablamos de esa cristianización de fiestas, a veces incurrimos en un abuso, porque, indudablemente, claro que se cristianizan los elementos que hay en la sociedad, necesariamente, pero no quiere decirse que el componente religioso específico sea una cristianización. Es decir, sí que los elementos antropológicos, lógicamente, están ahí, pero el elemento específicamente religioso de la Navidad, es decir, de la natividad, sí se le debe a Jesús, porque no hay la celebración de ninguna otra festividad durante un tiempo, de una deidad o de una divinidad, durante un tiempo, sí se creyó, pero hoy sabemos que no es así, que el culto a Jesús, al que se representa como el sol, y al que se representa como fuente de vida, había sustituido al del sol invictus, pero hoy sabemos que no, que la celebración romana del sol invictus es una celebración pagana de finales del siglo III, unos 50 años después de que la Iglesia empezase a conmemorar el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Pero indudablemente también quiero deciros que las religiones en general tienen una tendencia a imponer un poco sus liturgias, etcétera, sobre ritos civiles anteriores, y esto ha ocurrido, por ejemplo, en muchas épocas del tiempo, en nuestro propio país, bien recientemente, cuando digamos, por ejemplo, en el franquismo y el nacionalcatolicismo, los carnavales eran prohibidos por el Estado y la Iglesia, y realmente había una persecución incluso del carnaval. Es un ejemplo de lo que digo, que hay una tendencia histórica de las religiones a imponerse sobre fiestas paganas, paganismos, etcétera. Es complejo, pero la Navidad que se celebra en España, como bien ha dicho el historiador, pues no es una... no tiene nada que ver con la de los años Simapuras del siglo pasado, porque hoy es una, más que nada, una Navidad, vamos a decirlo, es unas fiestas de tipo anglosajón mayormente, que tiene que ver con incluso unos mitos ya totalmente paganizados, como es el Papá Noel, el árbol, el árbol de Navidad. En definitiva, que la Navidad ha sufrido una transformación, se ha ido... y esa Navidad católica es la que, digamos, ha perdido en Europa, ya no os digo que se ha perdido, quiero decir que no es la que predomina generalmente. Incluso los símbolos están totalmente más vinculados, fíjate, a la reforma protestante que al catolicismo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Creo que se equivoquen. No, yo creo sinceramente que el cálculo que se hizo no fue simplemente para aprovechar las Saturnales, que como bien ha dicho Fernando, no tenían un motivo religioso. De hecho, todas esas cosas que se dicen del solsticio son mucho más aplicables a los bárbaros, a los germánicos y tal. Es decir, olvidándonos que el cristianismo nació y creció en un entorno latino, y los latinos no tenían una fiesta religiosa especial para el invierno, para el solsticio de invierno, que por cierto no es el día 25, sino el día 21. Por lo demás, el cálculo que se hizo, había una costumbre judía, que es por la que los grandes profetas, los grandes patriarcas, nacían el mismo día que morían. Y entonces se hizo eso mismo, haciendo el cálculo de la muerte de Jesús, cuando había sido... no, perdón. Cuando se hizo concebido. He concebido. Perdón, si tienes razón, tienes razón. Perdón, ¿cuándo se había concebido? Y entonces lo que se hizo es, si se ha concebido en, creo que en marzo, el 25 de marzo, pues entonces se ponen nueve meses más y ya está, quedaban y tal. Bien, evidentemente es un cálculo muy a ojo, pero sí que fue un intento realmente de hallar la fecha en la que había nacido Cristo. Que se equivocaran o no, eso es un tema diferente, pero que no fueron directamente a tapar, por así decir, una fiesta que ya existía. No es cierto. Los Saturnales no tienen nada que ver con la Navidad, evidentemente la gente estaba contenta, me parece muy bien, en la Navidad también está contenta la gente, pero eso no tiene nada que ver. Y en cuanto a que, evidentemente, las formas... Pero si tú... No me habréis un debate a uno, ahora os dejo que lo habráis, pero inmediatamente después de la publicidad, porque ya me están urgiendo que nos tenemos que darles unos consejos publicitarios. Blanca Navidad, laica Navidad, estamos debatiendo sobre esto en Intereconomía, en este programa especial navideño, tenía la palabra Carlos Esteban. No, pero creo que... Bueno, yo... Sí, sí, creo que tenías que responder a Antonio Gómez. Efectivamente. Está respondiendo Antonio que, efectivamente, los cambios, la adaptación, el árbol, en fin, los elementos que puedan haber intervenido, eso es absolutamente indiferente. De hecho, en la Navidad tiene una celebración religiosa litúrgica que es muy escueta y todo lo demás que llamamos Navidad, es decir, las formas en las que se celebra, es ad libitum de cada pueblo. Eso es obvio. Es decir, aquí la Iglesia lo que le dice es nos ha nacido un Salvador. ¿Qué formas tenéis de celebrarlo, de alegraros? Pues bueno, pues es muy típico el de dame la bota María que me voy a emborrachar, por ejemplo, que parece muy poco religioso, ¿verdad? Eso, pero sin embargo, es una forma, digamos, natural que tiene el ser humano de celebrar las cosas, tirar la casa por la ventana, hacerse regalos, comer hasta hartarse, beber, y luego ya, según los distintos pueblos, las distintas costumbres, se celebrará de una manera u otra, se van incorporando, se van... Lo del árbol, por ejemplo, lo del Belén, es decir, que eso simplemente es reflejo de lo que se quiere celebrar, es una gran alegría, y esa gran alegría, pues cada uno lo celebra, bueno, con una especie de estratificación de celebraciones que se van aportando de distintos sitios, como decías tú, del árbol, lo de tal, lo atribuyes a la reforma, aunque, sinceramente, pensando que los calvinistas incluso prohibieron la Navidad y su celebración, pues me cuesta un poco pensarlo. Decías exactamente, Antonio, que tenía más de protestante que de católica, la actual Navidad. Sí, bueno, el origen de algunos de esos símbolos, como el Papa Noel, pero la reflexión que has hecho me lleva a una reflexión, y es que, claro, dice, cada uno lo celebra como quiere, bueno, en realidad no ha sido así históricamente, porque la religión, es la libertad religiosa, es algo muy reciente, es decir, la libertad religiosa es algo de la modernidad, de la ilustración, etc. Hasta entonces no había libertad religiosa y solamente se podía celebrar la religión oficial. Y todo tipo de celebración diferente eran perseguidos porque realmente no se podía celebrar ningún tipo de celebración que no fuera la religiosa. Es decir, la profanidad de las fiestas como vivimos hoy era impensable en la media, porque realmente la única religión posible, si vivías en España, era la católica. Y si vivías en otro país, pues, en fin. Pero, en definitiva, es algo conquistado precisamente por el laicismo. Es decir, una vez se instauran los estados laicos o seculares, y se separan las iglesias de los estados, es cuando se puede celebrar las fiestas de cualquier manera. Cada uno, digamos, atendiendo a tradiciones religiosas o atendiendo a otro tipo de, digamos, de visión, cosmovisión que tenga cada uno. ¿Como cuál, por ejemplo? No, quiero decir que hoy las fiestas... No, no quiero decir que... Vamos a ver, has dicho fiestas, bien con origen religioso o bien con otros orígenes. ¿Como cuál, por ejemplo? Porque yo no conozco ninguna fiesta popular que no tenga un origen religioso. Bueno, vamos a ver. Yo te quiero decir que hay multitud de fiestas que no tienen origen religioso. Es más, como digo, hay muchas cosas que no tienen. Por ejemplo, mirad, los villancicos en la Navidad, los villancicos originariamente no eran un canto religioso, eran estrofas, digamos, que tenían que ver con cuestas profanas de la vida. Y la iglesia lo utilizó, el villancico, ese canto lo dio para la propaganda. En definitiva, eso ocurre mucho. Es decir, la ocupación por parte de, digamos, de lo prófano por lo religioso. Eso es algo verdaderamente común en todo lo que es la historia del folclore. Finalmente, el folclore se va a lo popular, tiene un carácter normalmente prófano y después se hace religioso por la apropiación de la religión de ese folclore. Es lo que históricamente es más o menos así. Pero vamos, es algo afortunadamente pasado porque hoy la sociedad no se entiende sin la libertad religiosa, sin la libertad de conciencia. Y por lo tanto, no se... Es que no podemos enjuiciar, porque es un anacronismo desde el punto de vista del historiador, del intelectual, no podemos enjuiciar otra época histórica con nuestros criterios. Y claro, la libertad religiosa, lo que entendemos hoy por libertad religiosa, no tiene ningún sentido aplicarlo a la Edad Media, como no lo tiene el motor de explosión. O sea, son fenómenos, son ideas o son hechos que están fuera de su contexto. Por supuesto que no. No existía prácticamente ninguna institución fuera de la Iglesia Católica, que por cierto era la única en toda Europa, no existía nada fuera de ahí. De hecho, las monarquías estaban en sus comienzos, el Estado, en el mejor de los casos, estaba en embrión en algún sitio como Francia al final de la Baja Edad Media, y por tanto, no podía pensarse en otra cosa en ningún aspecto ni sentido. La Iglesia Católica era lo único que articulaba a la sociedad, lo único, desde la seguridad en los caminos hasta los hospitales, pasando por las universidades, es un hecho, y no necesitaba siquiera reprimir nada porque para el hombre medieval, la Iglesia Católica o la creencia en Dios era consustancial a él. Por tanto, no había ateos en la Edad Media, no tenía sentido pensar en esas categorías, ni había un sentido de la secularidad, ni de la laicidad. A ver, Fernando, Antonio, enseguida le voy a devolver la palabra, pero quiero, llevamos ya casi 10 minutos de programa, incluso un poquito más, y Santiago Hermesilla no ha hablado. Santiago, a ver, tu opinión. Sí. Bueno, volviendo a la cuestión del Sol Invictus, es verdad que la cuestión de que nace la Navidad a partir de ahí está siendo refutada, Antonio Piñero ha insistido muchísimas veces en ello, pero sí es verdad, sí es verdad que el Sol Invictus se instituyó el 25 de diciembre como un ejercicio político por parte del emperador Aureliano para instaurar su poder frente al Senado y frente a las ciudades por la acuñación de Sestercios, que perjudicaba a ciertos intereses de clase que estaban alrededor del emperador. Él instauró el credo del Sol Invictus, se instauró como pontífice máximo de ese credo, también es verdad que un año después fue asesinado y aquello se quedó en nada. Si es verdad que el cristianismo ha sido una religión como todas, no olvidemos que Mahoma, por ejemplo, en la Meca, lo que hace es coger un lugar religioso que ya era de culto para el paganismo y para el politeísmo para transformarlo en un credo religioso distinto, que por cierto es una herejía del cristianismo de estirpe a Riana, el Islam, y lo único que hace es derribar las estatuas politeístas que había antes allí. ¿El cristianismo qué es lo que hace con el Sol Invictus y con otros credos como los cultos mitraicos? Pues simplemente transformarlos desde su cosmovisión religiosa y filosófica, el maravilloso árbol que está detrás tuyo, por ejemplo, viene de la cristianización del Ixdrasil, del árbol universal que servía a los pueblos germánicos y vikingos para adornar sus pueblos en aquella época, antes de la entrada del cristianismo en Escandinavia. ¿Que eso es bueno o malo? Yo creo que no viene a qué juzgarlo, simplemente es un proceso natural, entre comillas natural, cultural, histórico, que es inevitable cuando una religión se vuelve mayoritaria y dominante porque demuestra mayor racionalidad que los cultos previos politeístas. Todas las religiones son, hasta cierto punto, sincréticas, ¿no? Hombre, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, había tanto al sur del Imperio Inca como en el Imperio Azteca la celebración del solsticio de invierno y ellos simplemente lo que hicieron fue aprovechar que esas celebraciones ya se daban en esos lugares para instaurar su propia celebración de corte católico. Es un proceso completamente normal. Lo que ocurre, y yo creo que ya, si me permites, puedo introducir mi visión sobre la temática del debate a través, después de este debate historiográfico, es que lo que está ocurriendo en los llamados ayuntamientos del cambio, o yo más bien diría ayuntamientos del recambio, es que más que un proceso de laicización de la Navidad tradicional de corte cristiano-católica, lo que hay es un intento de sustitución no émic, pero sí étic, vamos a utilizar la distinción del antropólogo Pike, de un culto tradicional católico cristiano en España, por otro, más bien meliflo, que tiene elementos postmodernos, que tiene elementos tremendamente, también agnósticos, más que ateos, porque claro, no es lo mismo ser una persona que defiende el ateísmo que una persona que defiende el agnosticismo. El agnóstico, o bien es un creyente vergonzante, o bien es un ateo vergonzante. No es un término medio que nada entre dos aguas. Yo prefiero un creyente sincero antes que un agnóstico, la verdad. De un agnóstico no me suelo fiar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en estos ayuntamientos lo que hay es una especie de posmodernización neoliberal capitalista de una tradición muy secular que está además aopada por un mercado pletórico capitalista que hace que las navidades empiecen ya prácticamente a principios de noviembre y acaben a finales de enero y donde la gente ya se prepara a comprar los regalos tanto para Panoel como para los Reyes Magos. Yo estoy de acuerdo con el compañero, con el peso que tiene el mundo protestante en la transformación que ha habido de la Navidad actual en los países católicos, pero con un matiz. Y es que esa transformación protestante que tiene influencia religiosa, sin embargo, también tiene influencias culturales por procesos de secularización propios. Es decir, la figura de Panoel que conocemos actualmente vestido con los colores de la Coca-Cola no es la figura del San Nicolás anterior ni es, por ejemplo, parecida a la figura del San Nicolás que hay en Rusia, que por cierto se siguió celebrando la Navidad de la Unión Soviética. Si es verdad que estuvo prohibida entre 1929 y 1935, a partir del 35 se volvió a celebrar pero transformándolo en una fiesta no laica sino atea donde el Año Nuevo era lo importante, la celebración del Año Nuevo era lo importante y se daban regalos a los niños y seguía asistiendo la figura de Santa Claus con su nieta que iba por ahí danzando también. El abuelo invierno, ¿no? El abuelo invierno y la niña del frío. Era su nieta, si no me equivoco. Vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con este debate tan interesante. Se refería antes Antonio Gómez a las diferencias entre las celebraciones que se producían no hace mucho. Te referías Antonio al siglo pasado. Por ejemplo, en 1942, plena posguerra en nuestro país, ahí tenemos rescatado unas imágenes del nodo del año, como repito, 1942. A ver si se ven según la edad que tengan quizás reflejados en estas imágenes. Uno de los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla. Pero el verdadero espíritu de estos días queda reflejado en el paisaje interior de las almas durante las fiestas del niño Dios. Todos nos sentimos un poco niños ante el misterio y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado. Fernando, son 30 segundos y en 30 segundos hemos visto Belénes, pero Belénes de los de toda la vida. Hemos escuchado una referencia a Dios que es muy difícil escucharla hoy en día en la televisión incluso al concepto del alma, el alma de los niños. ¿Qué te parece? Bueno, es cuando se celebraba una Navidad cristiana, una Navidad católica, pero efectivamente como se ha dicho antes hay un proceso general de secularización y hay un proceso en el cual ese proceso viene empujado por unas determinadas fuerzas históricas que se manifiestan muchas veces desde ese protestantismo en definitiva desde la cultura llamémosle así anglosajona, norteamericana, etc. y lógicamente impulsado por un sistema capitalista, por un proceso abiertamente capitalista, consumista en sus peores aspectos, no cabe ninguna duda. Ese proyecto que tiene, o ese proceso que tiene como primera víctima la identidad de cada uno de los pueblos al que se dirige y en el caso de España y en el caso de la Navidad lo vemos de una forma muy clara. Esas imágenes que hemos visto de 1942 pero que nos podríamos haber ido a los años 60, 70 incluso desaparece ese tipo de Navidad por el impacto brutal del consumismo, de un consumismo desaforado que cubre todo el proceso de la identidad y que cubre todo el proceso de lo que hemos entendido no en sentido estrictamente religioso que por descontado sino el sentido digamos antropológicamente entendido como Navidad es decir eso que representaba la familia que representaba un sentido espiritual en términos generales espiritual no estrictamente no tiene por qué ser estrictamente católico o cristiano porque siempre ha habido una parte de la población que no ha sido cristiana y eso es así pero sí que representaba por decirlo así o que trataba de dar cabida a lo mejor del ser humano de alguna manera esto es una inversión de la Navidad en cuanto a que lo que da cabida es a lo peor si se me permite del ser humano ese aspecto consumista y en ese sentido se parece en cuanto a que celebra hablábamos antes de la Unión Soviética en cuanto a que lo que trata de celebrar es una interpretación puramente materialista de esas festividades desde luego el capitalismo que padecemos y permítaseme decirlo en esos términos es mucho más demoledor de lo que fue el comunismo a estos efectos sin duda ninguna porque del comunismo de alguna manera nos recuperamos y véase por ejemplo hoy la situación en la que están muchos países que fueron soviéticos que fueron socialistas del socialismo real y véase aquellos países que han estado durante todo ese tiempo en el capitalismo y compárense las navidades de unos y otros un par de matices respecto a los países que fueron comunistas si están en una situación peor sobre todo los de Europa del Este quitando Rusia es precisamente por los que vinieron después de la caída del comunismo entre ellos Yeltsin que vendió todas las riquezas no he dicho eso no lo he dicho yo lo digo yo pero perdona parece que refutas algo que he dicho y lo que los he contrapuesto en sentido contrario es un momento el matiz y enseguida te dejo que contestes tú has dicho que esos países que fueron que sufrieron en Europa del Este en un régimen comunista están mal respecto a los países capitalistas de Europa Occidental no con esas palabras no he dicho lo contrario he dicho exactamente lo contrario bueno pues en todo es mejor en todo caso lo que sí es cierto es que cuando Yeltsin llegó a la Unión Soviética bueno y destruyó la Unión Soviética porque el Partido Comunista de la Federación Rusa se autodisolvió ha destruido Gorbachev bueno también es cierto y el Club de Roma antes lo que es cierto es que la Navidad se celebraba en la Unión Soviética de una manera materialista pero no en el sentido en que lo estás diciendo tú sino en un sentido de corte basado en el Diamant y basado en el marxismo-leninismo pero el capitalismo el matiz que yo quería decirte es que el capitalismo no es que destruya las identidades y tradiciones de los pueblos es que lo que hace es convertir las identidades o mejor dicho determinados elementos institucionales antropológicos de cualquier tipo de pueblo o de cualquier país no solo España eso también pasa en todas partes del mundo en mercancía en un elemento que se puede adquirir como bien o servicio en cualquier lugar del mundo eso cuando Marx y Engels en el Manifesto Comunista decían que todos los sólidos se desvanecen en el aire y todos los sagrados se profana es porque el capitalismo tiene esa característica de profanar todo lo sagrado para convertirlo en un bien o servicio que puede ser adquirido por cualquiera sí pero de todas maneras quiero comentar una cosa quiero deciros a todos unas recientísimas declaraciones que hizo el Papa Francisco refiriéndose a estas navidades dijo que la Navidad sin Jesús está vacía y esa idea es en esas declaraciones se encierra un poco el carácter un poco vamos a decir un acaparador de la religión es decir el sentido caramba se llama Navidad si significa no pensar pensar que las fiestas que las fiestas solo creyendo en Jesús tienen sentido es digamos excluir a una gran parte de la población entonces ese sentido esa tentación autoritaria digamos sobre lo profano digamos por parte de digamos de las religiones en este caso del catolicismo es verdaderamente curioso mira yo os pongo un ejemplo y es que es una anécdota histórica increíble es de una gran fuerza esta historia que voy a contar aquí y es que en 1951 en la ciudad de Dillon entonces es cuando aparece digamos el Papa Noel en Francia y reúnen a 200 niños el deán de la catedral de Dillon y quema un Papa Noel delante de los niños esto dio la vuelta al mundo en señal de protesta por la paganización de la fiesta religiosa en Francia de la Navidad de la Navidad en Francia es decir os estaba hablando del año 1991 y ahí el famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss hizo un opúsculo que se denomina el suplicio de Papa Noel y es verdaderamente porque es en ese tiempo cuando realmente los países católicos empiezan a introducir ya digamos esta religión más anglosajona y esa resistencia de quemar la figura es una digamos una tentación un poco autoritaria que tienen las religiones de intentar imponerse de intentar imponer su simbología en todo el espacio el Papa habla para los católicos y por tanto cuando el Papa dice la Navidad sin Jesús está vacía lo que le está diciendo a los católicos es que no priven a la Navidad de la dimensión religiosa y sean consumistas de verdad o sea a mí lo que diga el Dalai Lama me trae sin cuidado en serio y no lo criticaría jamás ni pretendería que lo que dice el Dalai Lama sea valido para todos los hombres de todos los tiempos es una evidencia que el Papa Francisco cuando habla hombre obviamente habla para cualquier que quiera escucharle pero lógicamente le hará caso o no que esa es otra pero esa es otra en la segunda parte le hará caso el católico y se está dirigiendo a los católicos diciéndole no seáis consumistas no caigáis en eso no es seguro lo que ha dicho es absolutamente cierto y además voy a poner un ejemplo vamos a ver antes estaba hablando Santiago de la Unión Soviética supongamos que la Unión Soviética se alarga muchísimo más y supongamos que tiene un día que se celebra la revolución de octubre se celebraba de hecho se celebraba imagínate pues es el día de la revolución 7 de noviembre exacto y es una fiesta comunista que cada año que pasa y cada década que pasa se va adornando con más nuevas costumbres con nuevas tradiciones ritos etcétera y pasa mucho tiempo pasa tanto tiempo que el comunismo se va diluyendo y hay muchísimos cristianos o budistas o lo que sea y la fiesta se ha hecho tan universal que también lo celebran estos budistas y estos cristianos y tal pero que dicen pestes del comunismo por ejemplo no sería de ninguna manera ilógico que un jefe del partido comunista dijera momento esta fiesta es nuestra en el sentido de que estamos lo que estamos celebrando os recuerdo no habría ningún problema porque por ejemplo la victoria sobre los nazis en la gran guerra patria al final la acabaron celebrando no solo los comunistas soviéticos sino cualquier ciudadano de la URSS porque lo que se celebra es una victoria exacto porque lo que se celebra es una victoria y porque todo el mundo está muy de acuerdo en vencer a Hitler pero no es lo mismo bueno en esa mayoría ucranianos hielorrusos y eso no lo celebra pero lo que quiero decir es que se podía celebrar en un futuro posible porque la fiesta pierde y tiene sentido que alguien recuerde cuál es el origen de la fiesta por supuesto que la navidad sin Jesús está vacía y por supuesto que ustedes pueden celebrar lo que les dé la gana pero navidad nativita significa nacimiento y lo que se celebra es eso y por supuesto que puede intercambiar regalos cantar beber y ponerse ciego de pavo si le da la gana pero eso no significa que la navidad literalmente sin Cristo está vacía pero con el ejemplo que se ha puesto antes de la Saturnalia y del Sol Invictus haciendo referencia a las transformaciones que hay desde unos posicionamientos religiosos a otros en la historia es algo inevitable que sucede siempre cuando fueron los españoles y sustituyeron los iconos religiosos politeístas de los pueblos mesoamericanos por otros de tipo católico lo que hicieron simplemente fue colocar una virgen o un Cristo donde antes había otra figura que servía precisamente para la cohesión y ahí estaba el Cristo y el nombre de la fiesta y te alegrabas por el significado lo que quiero decir es que cuando la gente me dice Santiago lo que quiero subrayar lo que quiero decir simplemente es que la transformación histórica de los ritos religiosos o no por otros es algo inevitable yo no digo que vaya a ocurrir ahora ninguno de los personas aquí aquí viene un matiz mío por mi parte una cosa es la cuestión histórica y otra cosa es la prudencia política que supone ahora atacar o no la navidad que eso es lo que yo a lo mejor estoy en desacuerdo con determinadas posiciones supuestamente laicas también lo quiero decir pero lo que quiero decir es que de la misma manera en que las religiones politeístas de la civilización egipcia que duró 3.000 años se acabaron pues la cristiana la musulmana tendrán fechado caducidad evidentemente y llegará un momento en que la Meca sea un lugar arqueológico más que religioso igual que el Vaticano pero como no lo vamos a ver eso ahora lo que quiero decir es que a lo mejor atacar ahora la navidad de estas posiciones no es prudente eso es una hipótesis que está muy bien pero que no la puedes demostrar de ninguna manera es decir ¿tú crees en eso? La historia la demuestra no la historia la demuestra nada de eso la historia demuestra el politismo egipcio ha acabado la historia demuestra lo que ha pasado pero tú no sabes lo que va a ocurrir con lo que está sucediendo lo que sé es que tarde o temprano lo que es por lógica es que a lo mejor dentro de 10.000 años este tipo de fenómenos religiosos ya no existen existen otros o de otra manera o no o no o no partéis creo yo de una posición cristiana de una cierta revelación pero yo que me muevo de un racionalismo lo más radical posible entiendo que todo tiene una fecha de caucidad incluso la idea de Dios que se ha perejado ahora es tu premisa pero el que no se mueve por el racionalismo sino por la razón lo ve desde otro punto de vista es que no hay razón sin racionalismo ni racionalismo sin razón hay razón sin racionalismo aunque no haya racionalismo sin razón que muchas veces es justamente lo contrario de la razón el racionalismo es una inflamación de la razón es una deformación de la nación de la razón una cuestión filosófica lo que ocurre es que en ciertos creedores religiosos hay elementos de racionalismo incluso de materialismo esto lo estudió perfectamente Gustavo Bueno que habréis leído cuando escribió Dios salve la razón y analizó por ejemplo elementos de filosóficos materialistas en doctrinas como las de Santo Tomás de Aquino y en la escolástica española y lo que se ve claramente es que no hay no hay filosofía por muy idealista o espiritualista que se haya dado en la historia que no tenga elementos materialistas y racionalistas pero creo que eso da para otro debate no necesariamente racionalistas sino de razón son cosas distintas Bueno simplemente es decir que yo creo que podemos estar de acuerdo creo que todos y es que realmente vamos a ver vivimos en sociedades totalmente secularizadas donde hay muchísimas personas que evidentemente no tienen ninguna creencia religiosa probablemente mayoritariamente hay países nórdicos donde la mayoría no creen en ninguna religión y no practican ningún rito religioso y en nuestro país hay muchísimos millones de personas que pasa esto exactamente y sin embargo no es un problema de descalificar a estas personas que celebran estas fiestas evidentemente porque como decimos en estas fiestas hay como tú muy bien dices hay un origen digamos ancestral de las fiestas de los elementos que tienen las fiestas de Navidad que no tienen que ver con la raíz cristiana de la misma porque no tiene una raíz cristiana entonces otra cosa es que no tiene esa raíz cristiana evidente la gente no se alegra que acabe Antonio por favor me estoy acordando de las Saturnales me alegro porque me ha nacido un salvador y si no para irnos más al centro del tema sobre los ayuntamientos etcétera vamos a hablar ahora de los ayuntamientos claro es que efectivamente hay una confusión porque no es la sociedad laica la sociedad puede ser plural es decir la sociedad religiosa no religiosa creyentes estamos hablando de creencias lo que son laicas son las instituciones y es aquí donde está el debate es decir lo que son laicas son los poderes públicos y esto es lo que evidentemente pues una asociación como la nuestra como Europa Laica lucha evidentemente por el laicismo institucional y el laicismo público que es la digamos el mantenimiento de la neutralidad ideológica o religiosa sobre si existe y entonces este es el asunto o sea no es la sociedad la sociedad porque es la distinción en definitiva entre el estado y la nación la nación puede ser como quiera pero el estado tiene que atenerse digamos a unas neutralidades ese es un principio digamos indisociable de la democracia moderna y esto es lo que tiene que ver con la separación iglesia-estado etcétera entonces quiero deciros que este es el debate porque si ahora vamos a ver lo de los ayuntamientos me gustaría poner un ejemplo que bueno puede quizá introducir este tema y es que recientemente Adif la agencia estatal ferroviaria tenía un convenio había hecho un protocolo en tiempos del Partido Popular donde no se permitía la propaganda religiosa ni la propaganda política en las estaciones de ferrocarriles de España entonces ahora cambia el gobierno y esta la orden San Juan de Dios pone Belénes en gran parte de viene poniendo Belénes en una gran parte de las estaciones de ferrocarriles de España esto con los socialistas sí ya en este mismo gobierno entonces la chica que dirige ahora mismo este organismo la persona que dirige que es nueva habían cesado al anterior bueno pues decidió aplicar el reglamento que tiene internamente internamente y esto causó un revuelo el ministro de obras públicas actual tuvo que actuar dijo que en principio que no pero al final han tenido que ceder y finalmente han tenido que poner los Belénes en las estaciones digamos en base precisamente incumpliendo el propio protocolo que se había dado la propia agencia de ferrocarriles es un ejemplo claro de lo que nosotros hablamos a usted Antonio en tanto que presidente de Europa Laica le molesta ver un Belén en una estación de tren vamos a ver el problema el problema de fondo que hay es que es que la simbología católica no tiene que estar en un estado confesional en las instituciones públicas ni en un ayuntamiento ni en una escuela pública ni en una estación de tren o sea este es el problema de fondo esto es lo que hay en Francia por ejemplo que es un estado laico con la ley de 1905 se pararon etc y se evitan estos problemas España no es laica España es a confesional a confesional pero es diferente es distinto por supuesto evidentemente es distinto y por eso nosotros vemos que hay un déficit claramente de lo que es la democracia española en este terreno entonces la iglesia tiene privilegios la iglesia tiene una sede de ventaja la iglesia católica en este caso entonces pero el problema es que vamos a tener realmente una libertad digamos de conciencia religiosa de las personas cuando esto se dé en España ahora estamos hablando de un tema de la simbología pero es muy importante la simbología porque normalmente la simbología es la síntesis de otras cosas que hay detrás entonces yo creo que algunos alcaldes por ejemplo el alcalde de Santiago de Compostela que se niega a ir a las celebraciones del santo de Compostela etcétera a pesar de las presiones que ha tenido por parte de la Casa Real por parte de la Junta de Alicia él se nega porque él entiende que evidentemente un alcalde tiene que tener una neutralidad y no tiene que mantener digamos una simbiosis con el catolicismo y ese es el problema que hay en España porque en España si viene un viajero digamos se da cuenta inmediatamente de esto quizá nosotros mismos a veces estamos tan identificados que no nos damos cuenta entonces intentar buscar la identidad nacional en el Estado es un error entonces desde ese punto de vista claro nosotros pretendemos que no haya una invasión del catolicismo de las instituciones públicas y por lo tanto si se quieren poner Belén las congregaciones las iglesias que lo pongan en las iglesias los pongan en los porticos de las iglesias lo pueden poner donde quieran de manera Antonio que por ejemplo lo que ocurre en iba a decir en las grandes ciudades en todas y cada una de las ciudades probablemente los 8.400 municipios que existen en España que se alumbra con motivo de la Navidad que muchos de esos alumbrados tienen motivos navideños o que incluso en la plaza del pueblo se coloca un árbol de Navidad ¿eso tampoco? pero vamos a ver si es que es el espacio público si es que eso es una versión como acabamos de ver que la Navidad incluso en su simbología es totalmente prófana eso es evidente pero me refiero que desde el punto de vista de la Europa laica ¿esto tampoco habría de ocurrir? por supuesto que sí ¿esto sí? por supuesto que sí el problema está en que un ayuntamiento por ejemplo como hace Carmena en Madrid de poner el Belén en medio del hall del hall del ayuntamiento pues evidentemente rompe la neutralidad institucional o por ejemplo cuando esta misma alcaldesa va a oficiar la misa bueno a oficiar a estar allí presente en la misa de Almudena el rito de la paloma está incumpliendo y todos los alcaldes por ejemplo sean de derechas o sean de izquierdas en Andalucía que ponen vírgenes a las medallas ponen medallas a las vírgenes ponen hacen alcaldesas perpetuas a las vírgenes etcétera es evidente que están incumpliendo totalmente la neutralidad institucional que deben mantener y es así que cualquier viajero un poco digamos donde la secularización estatal es más grande pues se da cuenta inmediatamente a ver Fernando bueno yo creo que el Estado no debe ser un objeto de adoración el Estado simplemente tiene que servir a la nación y en cuanto a ese papel pues a mí me parece que esa pretendida neutralidad se produce por más que hay elementos culturales que a nadie obligan de carácter religioso en las fechas navideñas y si acaso en las fechas de Semana Santa más en unos sitios de España que en otros pero a mí no me entra en la cabeza de verdad lo digo que a nadie le pueda molestar que haya un Belén en el espacio público que es un unos más que otros también es verdad pero que es un objeto en fin de admiración artística en muchos casos ni puedo concebir que desde salvo desde una beligerancia un tanto malévola se pueda uno sentir en fin concernido se pueda sentir atacado porque existan esos digamos esos objetos que en cualquier caso pertenecen a una fibra muy íntima del ser humano y que además tienen el sentido de la celebración pública y los más laicistas lo saben tratan de romper eso justamente porque la religión es aquello que nos liga públicamente a unos y otros y si rompemos el carácter público de la religión esa celebración esa ritualización esa liturgia pública de la religión literalmente nos cargamos la religión que en el fondo claro es de lo que se trata pero la religión tiene que tener su espacio y forma parte de la entraña misma de nuestra identidad y por tanto el Estado tiene que defender ese significado cultural sin entrar por supuesto en ningún tema religioso pero culturalmente España son también los belenes España son la semana santa España son los pasos de los costaleros sevillanos malagueños cordobeses y eso también está en el espacio público pero no no el problema no 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 vamos a ver si una cofradía quiere hacer una procesión evidentemente la puede hacer o sea esto nadie lo discute lo que se discute bueno nadie yo no diría si se ha discutido no 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 se discute lo que se discute verdaderamente es que eso pues pueda estar sufragado con fondos públicos que eso además perdona que te diga digamos vayan los alcaldes en estos pastores vaya la guardia civil vaya la legión vaya la cabra eso es lo que se discute es decir las instituciones públicas no tienen que rendir culto a cristo en definitiva es eso y eso evidentemente es algo que realmente está aceptado en la mayor parte de los estados seculares modernos son elementos culturales pero mira cuando un paso de semana santa atraviesa una calle de Sevilla a la virgen se le pueden decir auténticas barbaridades que desde el punto de vista religioso son insostenibles te lo aseguro son incluso antirreligiosas las expresiones pero Fernando por favor es un elemento cultural pero es un elemento cultural el problema no es las cofradías el problema no son las procesiones el problema es que esté ahí el ejército el problema es que esté ahí el alcalde en calidad de tal el problema es que esté ahí el presidente de la diputación el problema es que estén ahí mezclados con los obispos este es el problema siempre el ejército ha tenido por ejemplo la legión tiene una mística religiosa que forma parte de la propia esencia del cuerpo de la legión no puedes privar a la legión de algo que forma parte de ella misma por un priorito digamos de laicismo de secularización que acabaría destrozando esa unidad militar te lo pongo como ejemplo y como eso muchísimas otras cosas hay una identificación evidentemente por la identidad histórica de España es que si rompemos eso lo que rompemos es nada menos que la propia identidad de la nación vamos a escuchar más en fin más voces en la calle ya entiendo que se habrán hecho una idea de que piensan sobre la navidad cada uno de nuestros cuatro invitados bueno pues vamos a ir a la calle a escuchar qué piensan los madrileños sobre la navidad cómo la celebran si hay esa deriva consumista o capitalista o incluso ultracapitalista o si hay familias que se recogen a adorar al niño Dios vamos a conocerlo todo ello a través de una encuesta sin por supuesto ningún rigor científico a la que hemos que hemos hecho en la calle va a ser inmediatamente después de este corte publicitario la navidad época de iluminaciones de compras de adornos y de muchas otras cosas como las reuniones familiares o incluso las comilonas pero este hecho que se recuerda no es otro que el nacimiento de Jesús de Nazaret cómo se vive la navidad actualmente qué significado le dan los españoles pues mira hasta hace muy poco la odiaba y este año tengo muchísima ilusión la navidad es muy familiar y es una cosa muy tradicional que hay que poder mantener sin perder las tradiciones es como ilusión y nos está muy bonito pues de una de recogerse la familia de bueno de hacer lo mejor posible de que sea agradable y y el sentido también pues religioso los regalos es el dinero y el regalo cuando las familias se unen podemos estar juntas convivimos y es cuando pues ahora sí que el niño Dios llega a nuestras casas vuelto a ser un poco descreídos de la navidad y tal a creer en los niños a creer en los ángeles a creer en el amor hombre un poquito sí pero eso es una época el tiempo en el que vivimos también una época de consumismo es normal sí se ha perdido bastante en el sentido de que se ha impuesto más el Papa Noel que es el el motivo mercantilista muchas veces por nuestros propios problemas porque estamos un poco agobiados porque estamos amargados y no nos centramos en lo que realmente es totalmente para mí creo que bueno salvo algunos sectores creo que sí que es más todo comercial gastar con su mismo puro si el Papa Noel no los reyes magos de siempre sí bueno que es Navidad para los españoles o para los madrileños en este caso me llama la atención que solo un testimonio ha hablado y ha verbalizado la figura de Dios además era una una chica hispanoamericana y dos chicas muy jóvenes hablaban decían literalmente que para ellos la Navidad para ellas eran regalos y dinero yo creo que muy Carlos muy ilustrativo bueno sí es la razón por la que lo que hablaba lo que hablábamos antes de la globalización de la Navidad y mezclado con el con el la industrialización con el capitalismo pues lógicamente vendió un producto pues que es muy apto ¿no? es decir que al final yo no es que vea malo el exceso en Navidad es decir que si tú estás celebrando algo que te causa mucha alegría eso siempre el ser humano lo ha celebrado tirando un poco la casa por la ventana y comiendo y regalándose cosas eso no me parece mal el problema es el empaquetamiento digamos universal y el te vamos a colocar esto como sea y nos lo vas a comprar ese es un poco el tema y por lo que mucha gente concibe la Navidad como eso son regalos cuando yo era pequeño también tendía a ver la Navidad como que bien que llegan los reyes y voy a tener de repente un montón de juguetes eso me parece bastante humano Santiago una deriva capitalista porque entiendo que el proceso por el cual la Navidad ha dejado de ser lo que era por ejemplo en esas imágenes de los años 40 en nuestro país se debe más a un proceso de capitalización de la sociedad que a un proceso de laicismo van entre tejidos pero son disociables también es decir no es algo que haya empezado en el siglo XX antes ha apuntado Fernando Paza en los años 60 los años 70 cuando esos procesos empezaron ya a verse muy claros pero este proceso de mercantilización de cualquier tipo de tradición o costumbre es bien intrínseco con el modo de producción capitalista es decir no ocurre solo con la Navidad ocurren incluso algunos países musulmanes ahora con el Ramadán donde se empiezan a vender productos para consumir en esa época para los propios musulmanes o en determinadas fiestas budistas o sintoístas en Japón o no tenemos más que ir a una tienda New Age en cualquier barrio de Madrid a comprar elementos animistas o paganos de África subsahariana o de América que se venden como artilijos combinados de manera sincrética con elementos católicos pero simplemente por consumo mercantil es decir la capacidad que tiene el capitalismo de hacer de cualquier cosa fuerza productiva por eso Marx decía que era un modo de producción tan sumamente revolucionario porque cualquier cosa que era manipulable e insertable en el campo económico podías convertirse en fuerza productiva eso va desde el vientre de una mujer con la gestación subrogada hasta el propio ADN hasta cualquier elemento religioso o laico incluso la camiseta del Che Guevara que es una figura atea se ha convertido en una mercancía y además con una cierta connotación antropológicamente semireligiosa San Ernesto de la Higuera se celebra en Bolivia en el sitio donde le fusilaron ¿qué ocurre? que no sabemos qué límite puede tener eso por el momento histórico en el que vivimos no sabemos qué límite tiene el capitalismo para convertir cualquier cosa en mercancía y está claro que la explotación o la transformación de la Navidad que ha realizado que se ha producido yo creo que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar hasta el punto de que hay familias en España donde regalan dos veces regalos en 24 de diciembre con la Nochebuena y el 6 de enero con los Reyes luego hay otras que optan por uno más por otro es cierto que se está imponiendo mucho Papá Noel por encima de los Reyes Magos pero mayoritariamente las familias tienen dos regalos y ahí es donde se ve esa mercantilización que yo creo que no tiene no tiene no tiene límite de momento por ahora y claro yo creo que la cuestión del laicismo con esto entronca pero no del todo porque el laicismo va por va por otro camino distinto pero el capitalismo abre el camino al proceso de secularización de hecho aparece con la reforma protestante y son procesos simultáneos que se retroalimentan o que se alimentan el uno al otro yo suscribo una parte importante de lo que acaba de decir Santiago que conste es verdad que se produce ese proceso y es verdad que no sabemos dónde va a terminar porque el sentido último de todo ese proceso es que ese sistema capitalista es que todo puede ser mercantilizado y ha puesto dos ejemplos ha hablado del ADN y ha hablado de los de la gestación subrogada por ejemplo que no es el tema de hoy pero que es verdad y es muy ilustrativo y arroja una luz que me parece muy importante acerca de en qué se ha convertido la Navidad yo quiero deciros sinceramente que ese es un discurso que utilizan mucho sectas evangélicas muy autoritarias en fin de criticar digamos el carácter consumista capitalista y por lo tanto pues no religioso no interior etcétera pero lo religioso no es interior es exterior Carlos yo creo que estuvo bien al decir antes que cuando él era niño la Navidad se vio de otra manera porque es que realmente estas fiestas tienen un carácter de iniciación y de rito de paso entre los niños y la edad adulta es decir en la separación de los niños por eso nosotros vivimos de muy diferente manera la Navidad y tiene que ver con el regalo entonces ese sustrato antropológico de la Navidad es muy importante porque esa ilusión del niño es precisamente un rito finalmente de paso el paso al adulto es cuando él ya no se cree en el Papa Noel no se cree en los Reyes Magos esa historia es muy importante entonces ese es un poco el carácter mágico y la generosidad de nosotros que damos el regalo al niño sabiendo que es mentira o sea que él se cree esa ilusión eso es desde un punto de vista antropológico es decir nosotros lo damos para vivir nosotros porque nosotros nos alegramos también y esa explicación tiene que ver entonces de acuerdo al desarrollo de la sociedad a cada estado sea capitalismo socialismo lo que queráis se vive de una manera pero el sustrato viene a ser eso viene a ser esto que yo creo que acabo de explicar yo por eso antes he indicado que en la Unión Soviética se seguía celebrando la Navidad transformada en un sentido materialista se daban regalos a los niños después de Año Nuevo pero claro es que yo creo que el problema del laicismo actual es que está enfocado desde un prisma ideológico liberal es decir hay una especie de concepción del laicismo como separación iglesia-estado que tiene un origen de hecho cristiano-católico en San Agustín ciudad de Dios sociedad civil nación entre comillas porque la nación es un producto del estado y no al revés y mientras que la ciudad terrenal es el estado que es corruptible y que no es eterno la nación es un producto del estado el liberalismo político que tiene origen tanto protestante como católico y de hecho os recomiendo que veáis el programa que está en Youtube anterior donde participé tuve la suerte que me invitó Rafael el liberalismo lo que hace es pregonar un laicismo como libertad de culto libertad de conciencia libertad religiosa etcétera pero que en el fondo no es más que una representación político-ideológica de la libertad de mercado en la cual cada producto religioso se convierte en mercancía por eso por ejemplo el ateísmo de estado de los países comunistas como China o etcétera es bastante más generoso con el sentimiento religioso porque no le hace competir con otros sino que simplemente lo deja donde está y deja que la libertad por ejemplo Stalin siempre decía que libertad religiosa en la URSS la que quieran pero libertad de crítica a la religión también total y completa el problema del laicismo actual es que no parte de un prisma ateo materialista es que parte de un criterio liberal agnóstico y últimamente postmoderno donde pretende recluir por influencia protestante lo religioso en el ámbito privado cuando no es así una procesión religiosa o incluso en el ámbito protestante un telepredicador en un estadio de béisbol pregonando que una señora se ha levantado de una silla de ruedas y ha empezado a andar eso es un evento público la secularización de la religión protestante y su globalización a través del imperio estadounidense lo que ha hecho es transformar la idea del laicismo hacia un prisma que es puramente liberal y que es puramente liberal y en el cual reduce el sentimiento religioso a una cuestión de conciencia cuando la religión no es conciencia la religión son instituciones relaciones personales relaciones sociales ¿cuál sería el modelo laicista a tu juicio si no liberal? ¿cuál? ¿el modelo laicista correcto o perfecto a tu juicio? vamos a ver es que el modelo ¿estás criticando el modelo laicista porque dices que tiene una deriva liberal? yo no me atrevería a decir cuál es el modelo perfecto porque no hay modelos perfectos yo sé que por ejemplo el modelo de los países comunistas es de un ateísmo de Estado lo que ocurre en el modelo actual del laicismo es que cuando tú le quitas a una religión dominante hegemónica históricamente en un país hueco lo que te rellena ese hueco no es la razón ni el racionalismo ateo es otra religión otro culto a lo mejor incluso peor o más absurdo es decir la gente cuando suele abandonar la fe cristiano-católica ¿a ocurrió eso en Europa del Este? bueno en Europa del Este lo que ocurrió es que siempre hubo muchos cristianos porque realmente la Unión Soviética protegió bastante más de lo que parece la iglesia ortodoxa sobre todo a partir de los años 30 y 40 pero lo que ocurre por ejemplo en Europa Occidental lo que ocurre ahora en Europa Occidental que es lo grave es que mucha gente que deja de ser cristiana en vez de derivar al ateísmo puede derivar al agnosticismo o a una especie de cultos de tipo New Age o a sectas de todo tipo o una especie de budismo zen o hacerse comunista no porque es que el comunismo es una idea mucho más rica pero es una idea religiosa el comunismo ateo pero si es una idea religiosa el comunismo es absolutamente religiosa pero también es anterior al cristianismo yo lo que quiero decir es que es un hijo de Esparta no confundas el comunalismo con el comunismo hijo del marxismo el marxismo caída lo que hay es una es un entre mar caballeros caballeros carlos carlos hay una carlos se produce una contradicción que sí que no quieres que no vamos a hablar sobre la ortodoxia del marxismo cuando empieza el otro tipo la ortodoxia que no te gusta simplemente carlos que no conoces carlos por favor silencio por favor silencio marxismo no 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 Santiago bueno pero espérate que te de yo la palabra esa ya es el carlos por favor vamos a intentarnos generar debates que no tienen nada que ver con la navidad acaba por favor porque quiero pasar llevamos ya varios minutos viendo una serie de imágenes que es en la plaza de San Jaume en Barcelona saben ustedes que es la plaza que comparten la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona eran imágenes y a ver si podemos seguir viéndolas de un Belén que se que lo puso la alcaldesa de Colagua el año pasado era un Belén aéreo quiere decir quiere decirse que ahí están las figuras están flotando mientras Santiago acabas por favor concluyes con tu exposición pasamos a estos ayuntamientos del cambio y su particular visión de la navidad yo creo que quitar Belén de determinados espacios públicos en el contexto histórico actual es imprudente políticamente y me explico si la mayoría de la sociedad española es católica cristiana y tú le quitas ese referente cultural ese espacio puede ser rellenado por otro tipo de credos y yo dudo mucho de que Europa laica como institución u otras instituciones laicas tengan poder suficiente como para conseguir que en un espacio público no pueda ser rellenado ese hueco por otro tipo de credos o por otro tipo de monigotes que no tengan nada que ver entonces ¿qué ocurre? Estabas concluyendo ¿eh Santiago? Sí, ya simplemente No, bueno pues ahora me has dado pie a que te tire un poquito más de la lengua y cuando digas que sean rellenados ese espacio vacío de religión católica por otro tipo de credos me digas en el credo en el que estás pensando Hombre, por ejemplo en el Islam o por ejemplo en determinadas derivaciones de las islas evangélicas Vale les he dicho que íbamos a hablar de los Belénes aéreos de Ada Colau pero me interesa mucho conocer la réplica de Antonio esa posibilidad de que a base de implementar el laicismo que nos pasemos de frenada y lo que antes era religión cristiana o católica sea sustituido incluso por peso demográfico por una religión alternativa en este caso el Islam Sí, en primer lugar lo que quiero aclarar Santiago es el tema de lo que es digamos el espacio público y privado yo no sé qué idea tiene pero el espacio público cuando hablamos de espacio público estamos hablando de la organización civil y de sus instituciones porque el espacio público no es una calle es decir un acto privado una misa por ejemplo es decir privado porque es particular de una iglesia se puede hacer en un parque eso no hay absolutamente ningún problema son actos particulares lo que no puede hacer la misa es el ayuntamiento esto es la gran diferencia Ni que participe el alcalde Ni que participe el alcalde como tal evidentemente entonces esa es digamos la diferencia entre espacio público y privado es decir lo que son las ideologías particulares bien religiosas o de otro tipo y las instituciones públicas ¿Y sobre la sustitución de religiones? Entonces la sustitución evidentemente la sociedad y más la sociedad es plural en sus creencias o no creencias el laicismo lo que tiene que garantizar es precisamente la libertad de conciencia de cada ciudadano independientemente de la religión o creencia o no creencia que tenga es la libertad de conciencia porque es la libertad de conciencia la primera libertad realmente individual que hay en occidente y esa conquista a la cual derivan todas las demás y también la libertad religiosa es una manifestación de ello tiene que ver siempre con el sujeto porque el sujeto siempre de cualquier derecho va a ser la persona no va a ser ninguna institución es la persona el individuo finalmente el que es portador de derechos entonces desde esta perspectiva pues estos ayuntamientos que vemos efectivamente por ejemplo la diferencia entre Ana Colau hemos visto ahora en las imágenes cuando Manuela Carmela llega al gobierno de Madrid lo que hace es un poco bueno dar un carácter un poco diferente a los Reyes Magos hemos visto antes las imágenes de los Reyes Magos y vamos a verlas ahora y qué ocurrió bueno en realidad era uno Reyes Magos los niños no había ningún problema el problema que hay es que desgraciadamente rápidamente en este caso fue la derecha pero bueno podría haber sido otro espectro político en este caso fue la derecha de Madrid la que lanzó una campaña totalmente fuera de sentido sobre que se iban mal vestidos que tenía que ir a la manera tradicional en definitiva también se utiliza el tema de la ideología o de la religión con efectos digamos políticos electorales y eso es lo que ocurrió a Carmela y entonces ¿qué ha hecho Carmela? pues ha dicho ah pues mira pues voy a cambiar y tener los Reyes tradicionales que me pide este sector de la derecha ahí es también de ustedes ese era el atuendo que criticaba según Antonio la derecha madrileña este era el rey Baltasar que estaba tocando un instrumento africano iba vestido de colores fosforescentes y en fin la derecha madrileña y entiendo que también la derecha social incluso alguna izquierda tradicional pues no veía no veía hasta alguien que tenga ojo en la cara en sentido común encajar ahí ven ustedes a los Reyes Magos con independencia rosa fosforescente violeta y tocando instrumentos bueno tenemos que irnos a publicidad y quiero que vean en fin vamos a ver a las reinas magas de Valencia vamos a ver las cabalgatas de Madrid yo soy de Alcoy yo soy de la ciudad donde tenemos el honor de celebrar la cabalgata más antigua de España que es Alcoy de manera que cuando yo llegué a Madrid vi las cabalgatas con marcas con Coca-Cola con Pepsi con todo tipo de eso sí que fue una orgía de mercantilización que me quedó absolutamente anonadado bueno pues vamos a ver imágenes de ese tipo para los que no sean ustedes de Madrid van a poder comprobar que las cabalgatas tradicionales en la capital de España se han perdido por completo son cualquier otra cosa menos una cabalgata de Reyes les repito veremos esas imágenes inmediatamente después de este corte publicitario la navidad en los ayuntamientos del cambio la navidad en los ayuntamientos de Podemos saben ustedes que Podemos en las últimas elecciones locales tuvo representación y gobierna de hecho en la primera ciudad de España en la segunda ciudad de España en la tercera ciudad de España en un montón de ciudades gallegas en Cádiz quiero que vean las imágenes de la cabalgata de Madrid de las últimas cabalgatas de Madrid vamos a ver si podemos verlas ese elemento que ven ahí blanco una especie de oso gigantesco el ayuntamiento lo bautizó como pictoplasma eran las imágenes en directo de la cabalgata y si tienen algún niño delante de la televisión en estos momentos le pido que le tape los oídos o que lo en fin que se marche de la habitación porque voy a reproducir las palabras que dijo este pictoplasma en directo la televisión televisión española preguntándole al pictoplasma cuál era el secreto de la navidad y este pictoplasma dijo repito en directo para millones de niños de toda España el secreto de la navidad es que los reyes magos son los padres esto en directo de manera que ahí están viendo también otro ejemplo de en fin postmodernidad con ese nuevo atuendo de los reyes magos tocando instrumentos de folclore africano hay un momento vamos a verlo inmediatamente después que el rey Gaspar hace como que entra en éxtasis mientras escucha a Baltasar tocar la guitarra tenemos también en Valencia no a los reyes magos sino a las reinas magas una suerte de en fin cabalgata ahí están viéndolo cabalgata no sé si laica atea les tres magues de Jenner las tres magas de enero es decir ya no son reyes magos que circulan o que en fin aparecen por navidad son magas y es en el mes de enero es decir se trata de todo el folclore de origen cristiano mantenerlo pero variándolo ahí están viendo en fin lo que son estas nuevas cabalgatas y ahora sí que voy a pedirles a mis compañeros que pongan una de las cabalgatas que es la de Alcoy que mejor está manteniendo la tradición contra viento y marea contra corrientes contrarias a la religión y también contra corrientes de secularización y contra corrientes de tipo capitalista vean la cabalgata de Alcoy 1, 4, 3, 2 vale hacia arriba que vamos a cruzar y el 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 ¡Gracias! En disputa en cuanto a su antigüedad con la de Sevilla y finalmente fuera de Alcoy, designada la más antigua de nuestro país, está promovida, auspiciada y en parte financiada por el Ayuntamiento de Alcoy. Esto entiendo que a su juicio está muy mal. No, yo creo que hay una confusión sobre la cabalgata de Reyes. Hoy las cabalgatas de Reyes, el rey mago es el que trae el regalo a los niños, es el que crea la ilusión, etc. Tiene un carácter totalmente profano en la realidad. ¿Y los Belénes de las estaciones? Esto es así, en el sentido de que tiene un sustrato antropológico que es evidentemente lo más importante de esta fiesta y lógicamente se va adaptando, si son organizados por ayuntamientos, pues los ayuntamientos en su quehacer lo van adaptando según las posibilidades, según las épocas, etc. Entonces, introducir elementos, por ejemplo esto de las mujeres, igual a ti te sorprende, pero igual a las personas que estuvieron ahí no lo sorprendieron. Es decir, no hay que quitar hierro a todo este asunto, porque otra cuestión es que pueda haber un ayuntamiento que quiera mantener un tipo de cabalgata artesanal, etc., pues también está en su derecho. En definitiva, es proporcionar a los ciudadanos un servicio en el sentido de estos ritos de paso que acabo de decir, de niños, adultos. Esos fuegos artificiales, es el momento final de la cabalgata de Alcoy, donde los tres reyes magos van a adorar al niño Dios. Es un Belén viviente, digo, van a adorar los reyes magos al niño Dios, nada que ver con las cabalgatas de las grandes ciudades. Y esto, repito, está financiado en parte o casi totalmente por el ayuntamiento. ¿Europa laica? Europa laica realmente tiene un carácter religioso. Pero en una cabalgata de reyes, ¿cómo no va a tenerlo? Pero en un momento, si tiene un comportamiento claramente religioso y de simbología católica, de simbología católica, que normalmente suelen estar cofradías, etc., detrás, en ese caso, evidentemente, no tiene por qué ser potenciado por el ayuntamiento. Otro tipo es otro tipo de cabalgata o de acto secular, etc., en tiempos de fiestas. Pero sí, evidentemente, tiene una simbología claramente católica, como puede ser una procesión artística, una procesión religiosa de las que hacen en Sevilla. Eso lo pueden organizar las cofradías, pero evidentemente no tiene que estar sufragado por las instituciones públicas. Y las instituciones públicas no deben mezclarse con eso, porque evidentemente tiene una reasignación de una tradición ancestral católica. Y en ese momento es cuando surge el problema. Y en ese momento es cuando eso debe ser organizado libremente por el catolicismo, en este caso. ¿Pero esa neutralidad hay que aplicarla al hecho religioso o hay que aplicarla a todo? A cualquier hecho. Por ejemplo, un ayuntamiento no debe nunca sufragar ni apoyar de ninguna manera una cabalgata del Día del Orgullo Gay en un ayuntamiento. Pregunto. Perdón, es que estamos hablando ya de otros aspectos. Por eso pregunto que si es aplicable solo al hecho religioso esa neutralidad o no. Bueno, es evidente que estamos hablando del hecho religioso. Cuando tú estás hablando de derechos civiles, de luchas sociales históricas, etcétera, por supuesto, ¿por qué no lo va a hacer un ayuntamiento? Estamos hablando de unas realidades que no son meramente ideológicas, religiosas, sino que tienen que ver a adquisición de derechos civiles, etcétera. Mirad, por ejemplo, Martin Luther King. Martin Luther King tiene una fiesta en Estados Unidos. De las 14 fiestas, una es Martin Luther King. Decidieron poner de fiesta a un hecho civil. Pero ¿cuántas fiestas...? No, es una fiesta religiosa, es que es tan evidente... Hombre, si miras la adoración a Martin Luther King es tan evidentemente religioso, es decir, que no está ni siquiera justificado por quién era realmente el personaje. Es más, tú dices cosas que todo el mundo sabe de Martin Luther King y es equivalente a una blasfemia en Estados Unidos. Martin Luther King, como Nelson Mandela, o como ¿cuál es el tercero? Que son como la trinidad que es intocable. O como Gandhi, pues son tres. Es la trinidad laica. ¿Has tirado una estatua en gana a Gandhi? Sí, señor. Por racismo. Por algunas palabras políticamente incorrectas. Pero es la trinidad laica, que es como no se puede meter con ninguno de los tres. Y es así. Es ese el problema del laicismo. Yo lo que quería subrayar es que este laicismo es una opción ideológica. Es decir, esa neutralidad del espacio público se le aplica a la religión, pero no se le aplica a otros fenómenos. Es decir, es un apriorismo ideológico. Sí, sí, absolutamente. Porque yo puedo decir también, no voy a entrar en ese juego, porque no tengo por qué aceptar que los derechos civiles y la religión no, pero puedo decir también que un derecho civil puede ser el derecho a la ocupación del espacio público por parte de la religión y a que las instituciones participen de ello, por ejemplo, y también puede ser considerado como un derecho civil. ¿Por qué no? Entonces, sí, está claro que hay unas cabalgatas que sí y hay unas cabalgatas que no. Esa es la opción. Es una opción que realizamos a priori y luego lo revestimos de argumentos ideológicos. Pero buscamos una finalidad. No necesariamente, porque de hecho las dos fiestas que hemos señalado, la cabalgata del orgullo gay y la cabalgata de reyes, combinadas dentro de unas mismas sociedades culturalmente cristianas, de hecho, son un freno a la expansión de otro tipo de religiones como la musulmana. Es decir, al musulmán no le va a gustar ni la de Navidad, salvo que la acepte como ocurre en Siria, donde los cristianos de origen copto en Egipto si la celebran, pero ni va a aceptar esa ni va a aceptar el Día del Orgullo Gay. De hecho, por eso Israel fomenta tanto la celebración del Día del Orgullo Gay, entre otras cosas como freno a la expansión del Islam. Quiero decir que, al final, las dos celebraciones, una más laica y otra menos, sirven institucionalmente fomentadas desde el poder como freno a otro tipo de realidades sociales y culturales. De ahí nos salimos, o sea, haciendo esa maniobra nos salimos del debate. Quiero decir que... Es que el debate se toca con muchas cosas. Efectivamente, no, no, es verdad, y no te lo discuto, pero digo que tienes razón en ese sentido, pero estábamos debatiendo el hecho de que la laicidad se presenta como algo neutro cuando no lo es. A eso me refiero. Caben otros análisis, por supuesto, pero esa pretensión de neutralidad no es cierto. Para mí no es neutro en absoluto. Lo que ocurre es que eso no significa ni que sea malo ni que sea bueno per se. Las valoraciones son de otro tipo en este caso. Efectivamente. Claro, pero el mismo hecho de definir que algo es malo o algo es bueno, ya necesitas el apriorismo y, por tanto, estás beneficiando y estás privilegiando una visión del mundo. Bueno, no tiene por qué. Desde una perspectiva laica, que no sería la mía, la mía es atea, desde una perspectiva laica no tiene por qué ser malo que una persona celebre la Navidad en un sentido católico tradicional. Yo creo que está partiendo desde otra perspectiva. No, 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 estoy hablando de lo que sí privilegia el Estado. No estoy diciendo que permita el catolicismo, que permita que tú seas comunista, no, sino lo que de hecho está defendiendo el Estado en sus libros de texto, en sus fiestas, de las fiestas que financia, etcétera, etcétera, que lo damos, por supuesto, porque precisamente porque es hasta tal punto el dogma de nuestra época que ni siquiera lo vemos. Decimos, no está defendiendo un dogma. No lo cuestionamos. Esto es la verdad. En España, desgraciadamente, todas las fiestas religiosas mayormente están financiadas por el Estado. Bien, hemos hablado de una muy clara y además muy gorda. Perdonad una cosa, eso es así. Y de hecho, digamos, en los últimos 40 años, porque en los anteriores, digamos, la moral del Estado se lo dio a la Iglesia Católica. Bien, pero hacía tiempo que no. Entonces, te digo que realmente en España hoy la financiación de fiestas, etcétera, etcétera, que reciben más dinero, evidentemente, son las fiestas católicas. Esto es así, porque solo hace falta ir a los presupuestos de los ayuntamientos de Andalucía, del Partido Socialista, de Inquierda Unida y del PP. Exactamente igual. Pero no, Santiago, hay partidos políticos mayoritariamente ubicados en la izquierda que parecen, en fin, promover el laicismo o al menos procuran no acercarse demasiado a la religión católica, pero no ocurre lo mismo, no mantienen la misma actitud cuando se trata de otro tipo de religiones. Por ejemplo, vean, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicitando el Ramadán. Se trata de un tuit que lanzó el actual presidente del gobierno, pero no se han encontrado tuits felicitando la religión mayoritaria en nuestro país, que es el catolicismo o la Navidad. Deseo a todos los musulmanes de España un muy feliz Eid el Fitr, que es el mes del Ramadán que acaba de concluir. Nos traiga a todos mucha paz. Eid Mubarak. Este es el presidente del gobierno, cuando aún no lo era. Vamos a ver el mismo tuit, un tuit similar, de su principal aliado, que es Pablo Iglesias. También, como digo, Ramadán Karem, un saludo a la comunidad musulmana en España. Esto, Antonio, entiendo que tampoco debería producirse. Vamos a ver, lo que hay que distinguir es unas buenas relaciones con todo el mundo, porque el laicismo en realidad es un sentido de convivencia. O sea, es un principio para buscar la convivencia y lo común. El espacio público es lo común, no es lo excluyente de uno o de cual. Precisamente lo que es garantía que los ritos... Esto es exclusivo, ¿eh? No hay... Perdonad una cosa. No hay felicitaciones para... Bueno, estamos hablando... Estoy contestando. Entonces, el asunto es el siguiente. En España hay que ir a la realidad. Si tú te vas a las romerías, a las fiestas religiosas, a las procesiones, van todos los alcaldes de cualquier partido político. O sea, PSOE lo que quiera. Mirad, por primera vez este año se hizo el protocolo, digamos, neutral, de jurar los cargos públicos sin ningún tipo de crucifijo o de simbología religiosa. La Biblia ya la había quitado Zapatero. Se quitó el crucifijo. Se quitó el crucifijo, etc. Pues es así como tiene que ser. Es precisamente el Estado, en lo que son los cargos públicos, tu compromiso público... ¿Y eso es neutralidad? Eso es neutralidad, evidentemente. ¿Y el ministro que va a ser nombrado ministro que sea católico y que no pueda jurar sobre la Biblia está siendo menoscabado en aras de tu neutralidad? No, porque realmente tu compromiso no es con la Biblia, tu compromiso es con la Constitución. Pero para el católico sí. No, 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 y con las leyes. Evidentemente no puede ser con... Os voy a poner un ejemplo. En el caso de Francia, los jueces declarados del Opus Dei no pueden ser jueces. ¿Por qué? Porque evidentemente el Opus Dei tiene un contrato, una persona numeraria del Opus Dei, tiene un contrato personal con el Opus Dei y que le hace obedecer al Opus Dei. Y por esa razón el Consejo General francés prohíbe a los miembros del Opus Dei... ¿Por qué? Porque tiene un compromiso... Igual que pasa con la masonería y que yo sepa no lo tiene prohibido en Francia. Es más, la masonería en gran parte dicta esas normas en Francia. Lo que quiero deciros es que evidentemente el Estado tiene que mantener una neutralidad. En este caso exactamente. Otra cosa es un saludo, una región, lo que sea. Eso es otra cosa. Pero vamos a ver, ¿qué neutralidad es esa que sí está a favor de unas procesiones y no de otras? Sí a favor de unas religiones y no de otras. Yo es que en tus palabras, Antonio, de verdad te lo digo, no veo ninguna neutralidad. Veo una parcialidad y una beligerancia clara. De verdad, yo soy beligerante, te lo digo y lo admito. Pero me da la impresión de que tú lo eres también. De otra parte, pero te revistes de neutralidad. Y eso es lo que puede producir una cierta disfunción. No, no, perdona. La neutralidad no es que nadie esté despojado de sus creencias. Perdona que te diga. No, 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 no. Perdona, os lo digo sinceramente porque creo en lo que estoy diciendo. Pero un cargo público no debe manifestarse. Y sin embargo, religiosamente, cuando se manifiesta a favor del Islam, entonces sí porque hay que tener buenas relaciones. Demonios. Demonios. Pero perdonad una cosa. Mirad, os voy a decir una cosa importante relacionada con la Navidad que ocurre en Francia. En Francia está la ley de 1905 que separa a la Iglesia del Estado. Y desde entonces los belenes no se pueden poner en los ayuntamientos. ¿Vale? En los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que el neogolismo francés y el Frente Nacional francés de hoy, de hoy, luchan por poner los belenes en los municipios. Son esos mismos partidos los que dicen no y después aplicar seriamente el laicismo para que no lleven el velo a las islámicas. Porque forma parte de la identidad nacional. No, perdonad. Son esos mismos políticos católicos los que evidentemente están diciendo pongamos el velo y quitemos el velo a las niñas. ¿Perdonad? Es así. Eso es una falta de convivencia total. Eso es querer que tenga predominancia. Eso es una defensa de la propia identidad. Claro que tiene que tener preeminencia el catolicismo o el cristianismo en Europa por descontado. Pero yo te lo digo, es que yo no me escondo. La diferencia es que tú estás planteando un escenario de neutralidad que no es real. Y estamos viendo... No, no, que se refrenda con las palabras que tú acabas de decir hace unos escasos minutos. Es que lo que tú planteas como neutralidad, que sin embargo no es tal ni muchísimo menos, yo no planteo neutralidad, yo defiendo la defensa de nuestra identidad, de nuestra tradición, por supuesto. Se está produciendo, no solo en Europa, sino en todo el mundo, a juicio de muchos analistas, una reacción contra esta deriva laicista y también contra esta deriva mercantilista de las celebraciones cristianas. Y me gustaría que escucharan al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, hablar sobre la Navidad, las primeras Navidades que pasó en la Casa Blanca y cómo se esforzó y quiso subrayar que él sí felicitaba, al contrario que la anterior. La Navidad. Tenemos más imágenes de Donald Trump, en las que se declara un defensor de los cristianos, y sobre todo se declara hostil a todos los que le han declarado, dice, la guerra a la Navidad. No usen la palabra «Christmas» porque no es politicamente correcto. Si van a las ventajas y 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 van a las ventajas. Y van a las ventajas y van a las ventajas, van a las ventajas, van a las ventajas, van a las ventajas, pero no dicen, bueno, ve lo que, estamos diciendo «Merry Christmas» de nuevo. La Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad. Prince of Peace, this good news is the greatest Christmas gift of all, the reason for our joy and the true source of our hope. ¿Estamos viviendo, Carlos Esteban, un proceso de recuperación de las tradiciones, una reacción a otra reacción? Absolutamente. Esto es una cosa que hemos vivido, que se ha vivido en Estados Unidos sobre todo desde hace muchísimo tiempo, en las guerras de la Navidad, en los periódicos y en las televisiones se hacían los chistes de tal, para un lado, para el otro, que si Merry Christmas, que si en tal sitio no te dicen, se ofenden. Bueno, siempre hay una asociación, la ADL o lo que sea, que pone una demanda porque ha dicho Feliz Navidad. Llevamos mucho tiempo en esto. Entonces, esto tiene mucho que ver más que con la reacción. Mucho tiempo, por curiosidad, mucho tiempo desde los 70. Un poquito, incluso diría que hacia los 80 ya, pero vamos, es decir, lo que se ha llamado la guerra de la Navidad es relativamente más reciente, un par de décadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto ha ido muy junto con el crecimiento y la floración de lo políticamente correcto, de todo lo que no se puede decir. Yo creo que el gran tirón de este hombre, de Trump, ha sido como dar permiso a la América Profunda para decir cosas que ya no se podían decir. Al flyover country, ¿no? Sí, exactamente. Esto será bueno, malo o regular, no entro en ello. Pero para muchísimos americanos es, nuestro presidente nos da permiso para seguir felicitando como han felicitado yo desde mi infancia, mi padre antes que yo y mi abuelo antes que yo. Creo que así lo veo yo, es decir, es una cosa no del todo religiosa. Bueno, yo creo que evidentemente las declaraciones de Trump son una reacción a este laicismo socialdemócrata hegemónico en el mundo occidental, conectado con esta cuestión postmoderna que he mencionado antes. Y yo además considero que poner constantemente desde ese laicismo socialdemócrata como ejemplo a Francia, donde precisamente hay un problema con el Islam tremendo, donde hay calles, que también es espacio público, donde se producen oraciones musulmanas en dirección a la Meca, que también es complicado orar a la Meca en una tierra donde se ha demostrado que es esférica, que son ciertamente preocupantes porque la ilustración francesa y el liberalismo francés no ha podido precisamente coartar con esa cuestión, con esa dialéctica entre religiones que se produce históricamente desde prácticamente hace unos 1400, 1500 años. Yo diría incluso que las palabras, las felicitaciones por Twitter de Sánchez Iglesias son tremendamente irresponsables. Incluso desde un punto de vista pragmático, si se quiere apelar a los trabajadores españoles al movimiento obrero, porque si la mayoría de tus trabajadores de tu país son católicos o culturalmente católicos, precisamente atentar contra determinadas ideas que esa mayoría social tiene es contraproducente para ti a la hora de conseguir el poder y de mantenerlo. Eso que está entendiendo ahora de Rejón, por ejemplo. Sí, pero Rejón todavía tiene... Rejón, yo no sé si lo crees sinceramente o no. Bueno, eso no de menos. Bueno, no de menos, no te creas, porque la cuestión aquí importante para mí a señalar es que si tú no felicitas, siendo un cargo público, a la mayoría de tu población, la Navidad o incluso la Semana Santa, y si lo haces pensando en la otredad posmoderna de Lyotard, de como vamos a criticar los grandes relatos históricos enteros del cristianismo, pues vamos a hablar de los otros, los renegados de la historia, que son los musulmanes, cosa que es absurda de decir, porque en el mundo hay 1300 millones de musulmanes, es decir, es la segunda religión del mundo y creciendo, es una religión que ha generado imperios enormes, es una religión que abarca desde el África Occidental hasta Indonesia y desde Tartaristán hasta las Comoras, es una religión con un montón de seguidores interracial, intergeneracional, etc., pues no tener en cuenta ese tipo de disyuntivas, ese tipo de dialécticas, políticamente hablando es irresponsable. Por eso yo creo que el gran problema del laicismo socialdemócrata, para distinguirlo de otras corrientes racionalistas, ateas, materialistas, etc., es que precisamente apelando a la libertad de conciencia no se da cuenta de que, primero, esa libertad de conciencia no es real, no ha existido nunca. La conciencia está completamente predeterminada por la cultura y por la historia en la que esa conciencia se ha insertado y se ha conformado. Y en segundo lugar, porque esa conciencia que se ha conformado históricamente, que suele ser nacional, que suele ser estatal o de clase, está en dialéctica con otras, incluso algunas, de manera totalmente opuesta y visceral. La reacción que se produce por parte de un proteccionismo conservador que trata también de luchar contra esa mercantilización de determinadas tradiciones, se produce cuando los obreros estadounidenses ven a un señor que, además de defender sus tradiciones, les dice, no voy a dejar que ninguna fábrica de Estados Unidos, del cinturón del cobre de Ohio, se vaya a México, vamos a mantenerlas para mantener vuestros puestos de trabajo. Los que tienen el problema no son precisamente los conservadores proteccionistas, lo digo para distinguirlos de otro tipo de conservadores. El que entere el problema es las corrientes de izquierdas políticamente indefinidas que existen y que han perdido completamente el norte desde la caída de la urna. Pero Santiago, es que esa izquierda, estoy en la parte de la cosa, pero es que esa izquierda es la que quiere ser, es decir, es que han abandonado al trabajador nacional y han elegido al islam. Es que esa, es que esa, no, no, muy simplificada. La posmodernidad es, efectivamente, la posmodernidad, las nueve minorías oprimidas, pero sí, sí, por descontado, las universidades americanas, por descontado, pero es lo que ellos han hecho. Quiero decir que si tú vas, y eso tiene una traslación política, en Francia, de los votantes musulmanes, el 90%, casi el 90%, vota partidos de izquierda. Esa es la que se ha perdido el trabajador. El trabajador francés de los barrios obreros, al final, el Partido Comunista francés ha perdido su hegemonía. ¿Has aparecido? Está en el Frente Nacional, se llama de otra manera. La Alianza Nacional, creo que se llama. No, no, agrupación nacional, pero, claro, efectivamente, pero por eso, porque ha sido abandonado por la tradición izquierdista, ha desaparecido por completo. Y ha sido una izquierda. Quiero que, en ese sentido, la reacción conservadora, una reacción global contra el globalismo, alguien podría definirlo así, en nuestro país parece haber descollado con Vox y parece que otros partidos, en particular el partido hegemónico en la derecha en nuestro país, que es el Partido Popular, parece ir, en fin, siguiendo esa estela. Quiero que vean al actual secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, reivindicando algo que hace, hasta hace muy poquito, cuando digo muy poquito es cuestión de meses, no de décadas, nadie hubiéramos podido imaginar que reivindicada, que es todas las tradiciones enumeradas localizándolas, verbalizándolas, una por una, incluida la Navidad. Yo creo, alcalde, que has puesto a Murcia más allá que muchas capitales europeas en lo que a la celebración de la Navidad se refiere. Porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante. Porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa. Y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores. Y defendemos la caza. Y defendemos al que quiera ir a los toros, que vaya. Y al que no le guste, que no vaya. Pero que no se prohíbe nada. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Antonio, ¿el movimiento laicista ve con preocupación esta reacción? Sí, por supuesto. Nosotros vemos con preocupación lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en estas declaraciones. Porque el retrotraernos es querer vincular, digamos, una identidad nacional, vincularlo a una religión, básicamente. Y, digamos, imponerlo frente a los demás y frente a la mayoría de la sociedad. Ese es el problema. Y, además, es un peligro. Porque es volver a la creación de bloques políticos en torno a una identidad religiosa. Y esto es lo que se ha utilizado en Brasil, desgraciadamente es así, como han movilizado el evangelismo para ganar las elecciones. Movilizando a las comunidades evangélicas para ganar y poner a un hombre fuerte, entre comillas, como presidente de gobierno. Lo mismo ha ocurrido en la alcaldía de Río de Janeiro. Esa identificación que hacen de la religión con tal... Yo pensaba, pensaba, pero es evidente que me estoy equivocando, ¿no? O sea, que el Partido Popular, en sus estatutos, aparecía como un partido no confesional. Ahora me estoy dado cuenta que no. Es un partido católico. No, lo que está haciendo es una mala fotocopia de Vox, sencillamente. Y, además, perdona, es un partido católico que así lo demuestra, incluso en un lenguaje totalmente... El Partido Popular ha sido todo, el Partido Popular. Esto y lo contrario. Perdonad un momento, porque, mirad, lo de Estados Unidos me da más pena aún. Porque, evidentemente, Estados Unidos parte de una constitución verdaderamente democrática. Una constitución que su primera enmienda es, precisamente, que no se puede legislar ni sobre la religión ni sobre la expresión. No puede haber ninguna para coartar esas libertades. Y que, realmente, el presidente de ese Estado, un Estado que, por cierto, fue fundado por personas que no eran religiosas, en la gran mayoría de los casos. Entonces, que... Claro, eso tiene que ver, efectivamente, también con un problema que va a tener a medio plazo Estados Unidos, que es que en Estados Unidos hay ya muchísimos católicos, que son ya otra identidad. Y ahí se está, como bien decía Santiago, intentando, digamos, a los de las diferentes religiones y una sola fe, que es la verdadera religión de América. Y ese es el hombre blanco, o sea, el heredero, digamos, del volador anglosojo. No, yo... Vamos a ver, Antonio, es que es una cosa bastante sencilla. Es decir, tú estás hablando de ese laicismo de neutralidad absoluta que hace que te preocupe mucho el mensaje de... ¿de este señor de Murcia? Que no sé qué es. Teodoro. Teodoro. Y de Trump y tal, no sé qué, que te preocupa mucho. Bien. Entonces, tenemos por aquí laicismo, ese laicismo de neutralidad, y tenemos otra cosa que supongo que tú serás, que es demócrata. Claro. Entonces, si tú eres demócrata y lo que quieres es el voto, el voto de la gente, y aludiendo a esto, refiriéndote a esto, ganas votos, ¿qué está queriendo decir la gente con eso? Esa es la cuestión. La cuestión no es que el político no deba hacer esa identificación de la que tú hablas, de una religión o de los restos de una religión o de la culturalización de una religión con lo que son las instituciones del Estado. Es que si al político democrático eso le va a dar votos, lo va a hacer, evidentemente. Bien. Y entonces, esto es lo que estamos viendo ahora. Por eso el laicismo, en ese sentido absolutamente neutral, en el que no he creído nunca, porque me parece absolutamente evidente que se imponen dogmas y celebraciones y rituales a todo el mundo, pero bueno, incluso ese laicismo corre ese riesgo, es infinitamente frágil, es insostenible, porque siempre va a haber un tipo, aprovechado o no, que va a apelar a esos sentimientos tan profundos en la conciencia nacional de cualquier nación. Y si con eso gana, pues adiós el laicismo. Lo de Teodoro García Egea es un síntoma más que otra cosa. Y se está dirigiendo a la gente así porque sabe que la gente tiene esos sentimientos. Yo tengo pocas dudas acerca de que Teodoro García Egea quiera lanzar ese mensaje político. Lo que está haciendo es por ocupar un espacio que en este momento Vox está imponiendo un debate en la sociedad española y se ha constituido un poco como el centro de todo el debate político. Lo que intenta hacer es una impostura lo que está haciendo, en mi opinión, porque además es grosero incluso, está listando una serie de cosas que es lo que Vox ha puesto encima de la mesa. Probablemente él no crea en nada de eso, o sí, no lo sé, pero estoy seguro de que políticamente él preferiría no manejar eso, pero sabe que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque al final lo que hay es un pueblo que demanda eso. Si no existiera esa demanda, no lo haría. No tengan ninguna duda. Te voy a decir que además, en relación a este tema de Egea y de las últimas elecciones en Andalucía, también ha sido bochonoso la actitud del obispo de Córdoba que ha salido diciendo, saludando el tema de Vox, etc. Es decir, hay un problema serio de intentar vincular las religiones a bloques ideológicos políticos. Evidentemente, una democracia, un señor puede decir que quiere hacer un partido católico, evidentemente, pero si es presidente del gobierno, si forma parte de una institución, como en este caso es Trump, que hace ese mensaje religioso, ahí está el problema. Y eso es lo que cota el laicismo. No que, evidentemente, él pueda hacer un partido religioso, como evidentemente y desgraciadamente vemos en Latinoamérica cómo se están creando opciones políticas verdaderamente religiosas. Porque la democracia es abierta y al final es un mercado y ese mercado funciona. Por eso el laicismo no funciona. El fenómeno de Brasil es tan complejo y tan particular que a lo mejor puede que tenga conexiones con otros, pero está tan centrado en la propia historia brasileña. Es decir, Bolsonaro no tiene nada que ver en lo ideológico con el Frente Nacional ni con Trump. Económicamente es mucho más liberal y aperturista que el resto, que era acabar con el proteccionismo clásico brasileño. El apoyo que tiene sobre la Iglesia evangélica precisamente también es contra la Iglesia católica brasileña, porque los evangélicos son bastante más conservadores en lo moral y en lo económico que la Iglesia católica tradicional de allí. Sobre todo la brasileña. No todos, es cierto, porque ha habido también pastores evangélicos que se han posicionado contra Bolsonaro, pero es distinto. El tema aquí fundamental... Bueno, es distinto, disculpa, pero evidentemente tiene una raíz religiosa política evidente. Sí, pero evangélica. Es que el problema es, cuando tú hablas de que no puede haber bloques geopolíticos o incluso dentro de un mismo país entre religiones, hombre, es que históricamente eso siempre se ha dado. Yo no estoy ni justificándolo ni nada, sino que estoy explicando un poco lo que es la historia. Es decir, las religiones son ideologías que sean como cosmovisiones del mundo y de la realidad. Se han organizado alrededor de clases sociales y de sociedades frente a otras. Las cruzadas era eso. Cuando Huntington teorizó el choque de civilizaciones, que también es muy criticable porque hay ciertos componentes racistas en esa cosmovisión que tenía Huntington, estaba confrontando y asociando quizás erróneamente civilización con religión. Pero ¿qué ocurre? Que esos choques religiosos están ahí porque se han dado desde hace siglos. Y el gran problema es de determinados laicismos, o incluso de otras perspectivas no laicas, sino incluso religiosas, pero a historicistas, es no entender que hay líneas en la historia que nos determinan completamente en el presente y que son muy difíciles de evadir. Entonces, ¿qué ocurre? Que una posición atea tiene que tomar también partido, en cierto sentido, por ver cuál religión es la que es la menos mala o la más racional a la hora de organizar una sociedad. Y por eso, por ejemplo, los ateos en Suecia, que hay muchos ateos porque el Partido Socialdemócrata ha gobernado muchos años y los ha generado, sin embargo, están más cerca culturalmente del luteranismo tradicional sueco que de otro tipo de religiones. Y de ahí que se produzcan esos choques con inmigración musulmana en Suecia por parte de gente que no tiene nada que ver con la religión o por gente que viene de un laicismo del corte protestante. Lo mismo está pasando en España, quiero decir... Santiago, ¿tú crees que, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Suecia, que es quizá uno de los países más secularizados de Europa, ¿tú crees que la amenaza, entre comillas, islamista, puede reactivar las religiones, la religión católica o la religión, en fin, el protestantismo en Europa? ¿Se puede dar ese fenómeno? Hombre, esas reacciones se están dando desde hace años. Es verdad que en algunos casos, de una manera tremendamente extrema y violenta, como fue el caso de Anders Bering Breivik, que era una reacción religiosa desde un prisma protestante extremista, que consideraba que eran las juventudes del Partido Socialdemócrata de Noruega los que estaban abriendo las puertas al islam y fue a matarlas. Es decir, es una reacción religiosa como diciendo... No, pero yo te hablo desde un punto de vista social, no la casuística de un criminal, de un terrorista. Te estoy hablando de si... El terrorista tiene una fe, el musulmán y el cristiano. Sí, pero no es representativo. El islam, el advenimiento del islam a Europa puede reactivar la religión cristiana. ¿Pueden reactivar los elementos de identidad europeos? Obviamente, claro que sí, y de hecho lo está haciendo, no solamente la esfera religiosa, pero es evidente que mucha gente se está volviendo a la identidad religiosa como reacción ante la usurpación de esa identidad propia. Antonio, el laicismo, ¿qué opinión tiene? Porque estamos asistiendo a un fenómeno en Europa que es el fenómeno de la inmigración, de los refugiados o presuntos refugiados, del islam, se acaba de presentar hace pocos días en España un partido íntegramente islámico, es decir, el fenómeno del islamismo, que contiene también el fenómeno del yihadismo y de lo que entienden muchos europeos que es una amenaza contra su identidad y en particular contra su cornovisión religiosa. ¿Cómo se posiciona ahí el laicismo? Bueno, vamos a ver, el laicismo, como digo, no es ninguna ideología, es un principio de la democracia. Y partiendo de esto, te puedo dar mi opinión, evidentemente. Pienso que hay un problema de xenofobia muy grande, que tiene que ver con la raíz, digamos, colonial de Europa. Esto es muy importante para saber lo que está pasando. Esa raíz colonial, digamos, sobre todo en el Magreb, y el hecho de tener una gran población ya de origen de países musulmanes, segunda y tercera generaciones, es lo que, digamos, está produciendo esto. ¿Pero la xenofobia de quién a quién? ¿En qué dirección? No, perdona, al mismo tiempo se está produciendo, digamos, porque, por ejemplo, la República Francesa. Si la República no es capaz de integrar en los mismos derechos a poblaciones marginadas, se puede producir un fenómeno que se llama... Vamos a ver, esto sí que es un apriolismo absoluto. Deja de acabar. Sí, efectivamente, porque si en ese momento se puede producir, efectivamente, un repliego sobre la religión. De la misma manera que en Latinoamérica, si ha prosperado tanto el evangelismo, también tiene que ver con esto. Es decir, muchas veces el progreso de una religión tiene que ver con faltas de integración y lo que llamamos el comunitarismo, digamos, de sociedades que se replian en la religión. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? La realidad es que Europa, cuando estaba discutiendo la Constitución Europea, digamos, la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, hubo una discusión muy interesante porque algunos querían poner en los preámbulos que las raíces, hacer una referencia a las raíces cristianas de Europa. Hubo ahí una gran discusión y finalmente no se puso, sobre todo en base a las presiones de Francia, entendiendo que la modernidad no tendría que tener una identificación, digamos, plantar una identificación de, digamos, la sociedad civil europea organizada, darla un contenido cristiano. Es una cuestión de hecho, es un histórico. Eso es lo que ha dicho Europa. Pero no me está respondiendo, Antonio. Sí, sí. Entonces, lo que te digo es una cosa. Yo lo que observo es que poblaciones que profesan la religión islámica en toda Europa son motivo de chivo expiatorio de aquellos, digamos, ideologías, religiones que pretenden digamos, volver a una especie de soberanía estatal más cerrada, y por eso se da mucho en partidos católicos, o partidos, digamos, como por ejemplo este del PP, que dice que no es católico, pero parece que lo es, donde digamos, achaca una serie de problemas dicen de integración, etcétera. Pero esta posición no es laica, es cristianófoba. Es completamente cristianófoba, efectivamente. Absolutamente. Vamos a ver, Carlos, Antonio, esto ya empieza en rozar la parodia. Estamos hablando, primero, estamos hablando de Francia, que es el país que no solo tiene con esa ley espantosa de la que habéis hablado antes, el Estado más laico posible, el más integrador, el menos católico probablemente, oficialmente, y que les ha acogido bastante bien. Es decir, que no ha sido perfecto, los seres humanos no somos perfectos, pero la integración ha sido... La integración francesa es un poco mitológica, porque... No, no, no. Siempre ha metido en balíes, en guetos... Santiago, déjame un segundo, Santiago, el término enseguida. De verdad. Siempre se ha contrapuesto, perdón, pero es que... Siempre se ha contrapuesto la integración anglosajona a la francesa como la segunda a la mayor. Realmente las dos se parecen mucho. Bueno, en realidad... Carlos, no solo esas, y no solo esas. En toda Europa, el procedimiento ha sido ese, ¿eh? Bien, entonces, claro, que decir, que eso no sea un problema de una sociedad, de una organización que promueve el laicismo, que ese no es un problema cuando estamos oyendo constantemente desde las fotos esas de las que habéis hablado, que ya no es parar la calle, y no estamos hablando de parar la calle, pues, en una fiesta, en una celebración del Eidelfield, pero lo que sea, sino estamos hablando de la oración, del día, de viernes, vale, de viernes. Todos los viernes te encuentras la calle cubierta. Desde eso, como, bueno, instrucciones a los policías, oye, en el ramadán no comáis, tal, no comáis en público, no comáis, tal, no os toméis un café, cosas de todo tipo, de decirles a los colegios que no tengan cerdo, etcétera, etcétera, que me digas que, bueno, eso es el problema, es que es el racismo, vamos a ver, es decir, eso no es el objetivo, no es ser en absoluto laico, es ser anticristiano. El islam no es una raza, el islam es una, vuelvo a decir, es una religión multirracial, donde además la inmensa mayoría de musulmanes no son árabes, están situados en el sudeste asiático, en Indonesia, en el país, eso no nos toca, eso no nos toca, Indonesia no es árabe, Irán no es árabe, Malasia, Turquía no es árabe, y luego podríamos hablar de las penínsulas árabes. ¿Qué es lo que hay entre los musulmanes? No, claro, lo que os quiero decir es que se ha desarrollado un discurso anti-inmigratorio, llámalo como quieras, perdonad que os diga, mezclado con el tema religioso, que como tú muy bien dices, efectivamente no es un problema, en fin, religioso, porque musulmanes hay muchas razas, pero no es el problema, el problema es que hay una serie de partidos en Europa que desarrollan un discurso anti-inmigratorio, y también basan, incluso por ejemplo, Le Pen, Magui Le Pen, lo que hace es un laicismo falso, se envuelve en la bandera de Maguián para castigar a las chicas que no lleven el velo a las escuelas. El problema de que esos pasos no es que la izquierda no ha hecho sus deberes. Y no, perdón, que digo, esa exclusividad y esa xenofobia que esos partidos están planteando. Son partidos todos del mismo tamaño, que acusan a la globalización, digamos, del mismo desnudo. Pero eso lo que hacen es excluir a personas. Sí, y es o no perfectamente racional cuando ha sido algo que todos los partidos lo han pensado hasta hace nada, decir, queremos un control de nuestras fronteras y queremos decidir cuántos queremos entre. Preservar la soberanía y la democracia propia. Eso era ni siquiera una cosa, no ya de los partidos de derecha moderada, de todos los partidos. No, perdona, será también al Islam como una religión violenta, como una religión expansiva. Bueno, vamos a ver, es que la historia del Islam es que las religiones son violentas y expansivas, es que es susino. Es que ha sido así, es que es lógico que las sociedades se defiendan cuando un tipo da un atentado y no al grito de Opaletic, es que gritan a la juez, es que no somos nosotros, los que lo hacen son ellos. Y eso naturalmente genera un cierto rechazo, comprenderás que sea así. Son además poblaciones, en la mayoría de los casos, las poblaciones de este origen son inasimilables. Y eso, sí, sí, son inasimilables. Sí, y eso se mezcla con muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, con los que se benefician del proceso de globalización y los que protestan, los perdedores de ese proceso de globalización. Está muy bien defenderlo cuando se es uno beneficiario de ese proceso, pero hay amplísimas masas en toda Europa que están siendo muy perjudicados por esos procesos de globalización que incluye una migración masiva. Y hay señores con nombres y apellidos que son quienes están promoviendo todo eso. Naturalmente, en el nombre de la sociedad multirracial, multiétnica, multicultural, que está siendo un absoluto, absoluto desastre en Europa y que no está generando más que conflictos. Por supuesto, los grandes intereses se están beneficiando de ello porque, entre otras cosas, genera paro y deprime los salarios. En definitiva, sobre el tema del Islam y la religión, el Estado tiene que ser laico y, por lo tanto, no tiene que reconocer a las religiones en este sentido, no tiene que reconocerlas oficialmente, no tiene que haber un reconocimiento oficial. Eso es la libertad de conciencia de todas las personas. Y, por lo tanto, los islámicos... Antonio, Antonio, tampoco tiene que reconocer el color de pelo. Si tú, por ejemplo, si tú estás diciendo, como dice Egea, que aquí nos gusta el Belén, etcétera, etcétera, y lo que más no nos gusta, está diciendo, y el señor esté la religión musulmana, no se importa un bledo. Eso es lo que está diciendo este señor. No, no, yo no estoy diciendo lo que dice Egea. Egea está diciendo lo que digo yo. Y es la mayoría. Pero el PSOE y Melilla le votan musulmanes. Sí, bueno. No veo yo ahí cuál es la contradicción en el Partido Popular en ese sentido. Cuando tiene que apelar en un determinado territorio a la gente con una religión determinada. Pues se quiere buscar una identidad, perdona que te diga, española, con el Belén y el Jamón, no sé qué. Cuando, evidentemente, aquí hay personas que son islámicas y no se identifican con el Jamón. Antonio, si el PP es un partido globalista, es un partido más del sistema. No me plantees el PP como la bicha porque no tiene nada que ver con eso. El PP lo que está diciendo es impostar un discurso que, por supuesto, dudo mucho que se crea, porque es un discurso de defensa de lo propio cuando lo que está haciendo es la identidad nacional. El PP es un partido que está pilotando una integración de España, un desarme de España y una sumisión de España a Bruselas. Por tanto, no se puede plantear al PP como que saque ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora, ¿por dónde van los tiros en España y por dónde van los tiros en Europa? Y eso es muy revelador y significativo. Adopta un determinado discurso. Bueno, como hacen todos, más o menos. En definitiva, los discursos contra, digamos, que fomentan el odio de la religión islámica o de cualquier otra religión asociado a los problemas sociales, internacionales o lo que queráis, verdaderamente no contribuyen para nada, digamos, y ahí empieza ya el déficit del Estado laico si el Estado asume ese discurso. ¿Por qué partimos de un apriorismo? Es decir, si yo quiero ser absolutamente imparcial, lo que veo es, voy a ver dónde me llevan las pruebas. Es decir, no, es imposible que se pueda relacionar una religión con un problema social y tal. ¿Por qué voy a decir eso? Voy a partir de la nada, no sé nada, voy a mirar y voy a deducir de ello. Eso sería lo racional. Yo creo que han quedado bastante claras las posturas. Me gustaría ir despidiendoos porque quiero cerrar el programa con un reportaje que ha hecho nuestra compañera Maribel de Jesús en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde se celebra la Navidad. Alguno pensará que de manera tradicional, pero desde luego de una manera muy feliz, muy festiva y también muy bonita, alejada de ese postmodernismo, de esos ejemplos postmodernos que hemos visto y, como digo, tradicional. Antes, despido a mis tertulianos de hoy. Antonio, ha sido un placer. Antonio Gómez, muchas gracias, representante, portavoz, presidente de Europa Laica, ¿no es así? Sí, sí. Santiago Hermesilla, como siempre, un placer, mil gracias por estar aquí. Gracias y paz a los hombres de buena voluntad. Carlos Esteban, lo mismo digo, mil gracias por estar aquí y Fernando Paz, ha sido un placer. Un placer y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Les dejo con este reportaje que estoy seguro que les gusta, les gustará y además si viven en Madrid o en la Comunidad de Madrid, quizás se animen a visitar Torrejón de Ardoz. Feliz Navidad. Torrejón de Ardoz es la capital europea de la Navidad. El ayuntamiento ha creado 40 espacios temáticos, dos kilómetros de recorrido en los que podemos encontrar tres velenes, actividades, atracciones y espectáculos para que disfruten los más pequeños, pero también los más adultos. Todo ello, eso sí, en familia. Acompáñenos a descubrir cómo es la Navidad en Torrejón de Ardoz. El mayor paseo de la Navidad de España se encuentra en Torrejón, una zona que alberga tanto espacios tradicionales como vanguardistas. Todo el paseo navideño de Torrejón es muy, muy bonito. Está todo apurado al detalle, hay un gran trabajo detrás de todo, para que todo salga, para que toda la gente que pueda, tanto el torrejonero, sobre todo que es para la gente de Torrejón, pero para toda la gente que quiera venir y lo quiera observar, vea que, pues eso, los matices, vea la decoración. En el paseo de la Navidad podemos disfrutar, entre otras cosas, de la ciudad de los sueños con una pista de patinaje sobre hielo, trenes de Navidad, un árbol gigante, un fotocall para poderlos hacer fotos en familia, mientras disfrutamos escuchando villancicos. La Navidad consiste en conmemorar la natividad de Jesucristo. En el paseo de la Navidad no podía faltar un Belén y por ello cuenta con tres grandes Belénes que se pueden visitar de forma gratuita. A mi parecer la Navidad va asociada a eso, a un poquito a Jesús, a lo que es los Belénes, va todo unido en ese sentido. Los favoritos de los más pequeños son los guachis, gnomos navideños encargados de ayudar a los Reyes Magos. Sin duda, si vienen a Torrejón, no se pueden perder. Una es el videomapping, me parece espectacular, sobre todo por los niños, la cara de los niños que cuando lo observan y lo ven y cómo está hecho, porque es una auténtica pasada. Esa muerta mágica, evidentemente, es un proyecto de luz y sonido de la empresa Mariano Life, que es espectacular. Está orientado con efectos luminosos, con un sonido musical, acorde, todo conectado en un proyecto espectacular y es una auténtica pasada. Los ciudadanos, tras visitar el gran paseo de la Navidad, quedan maravillados y asombrados. Es espectacular. Muy bonito, muy bonito. Una maravilla. Me gusta mucho. Y para todos los públicos, para todo, está muy bien. Es la primera vez que vengo y creo que repetiré. La verdad que es muy bonito, está muy bonito, muy entretenido y muy bonito. Si quieren vivir la magia de la Navidad, vivir el espíritu navideño y pasar un día en familia, visiten el paseo de la Navidad de Torrejón de Ardoz.